¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy quedando ciego! ¡Muy pupila se quema! ¿Para qué necesitas el sentido de la visión? ¡Claro! ¡Bienvenidos a Exito Crítico! Esto es lo recibió de Rufio y si recordase que pasó la sesión anterior os podría decir que va a pasar esta noche Poquitas cosas que decir, vamos a decirle rápido ¿Alguien tiene algo aparte de Toñi? ¿Qué nos ha dado hoy a... ¡Se ha soltado la bomba, la Toñi! Por lo demás, nada Probablemente este fin de semana yo haré un stream de Pathfinder 2ª edición ¿Algo más alguien? Yo quiero hacer streams pero mi cabeza y ansiedad y la vida en algún momento haré los emotes Perfecto Perdón, gracias Vale Si no los hago yo y no pasa nada Antonio, haz lo tuyo Hago lo mío Estoy haciendo mapas para juegos de lo que os dé la gana no tienen por qué ser Dungeons & Dragons el juego de rol de Wizards of the Coast puede ser cualquier otro juego de mesa o no tiene por qué ser una mesa nosotros no jugamos en mesa porque estamos muy lejos De hecho están adaptados para rol 20 Están adaptados Poco a poco, tío voy por fascículos Dejadle, dejadle No, no estaban Pensaba que estaban Creo que había leído que estaban ya adaptados y pensados para rol 20 Están pensados para que se puedan usar en rol 20 sin ningún problema También te los puedes imprimir si te da la gana Están ahí a 300 puntos por pulgada a tope de gama La verdad es que me los he comprado y la descarga son 64 megas ahí a tope de calidad Están muy guapos Varios formatos Porque cada uno pesa como 2 o 3 megas una cosa así porque rol 20 no te deja subir más de 5 así que está pensado para que podáis subirlo sin ningún problema Están en 4PG Los tenéis en el formato base que es el formato de día pero también lo podéis tener en formato de noche con y sin cuadrícula Está todo pensado ya para que no tengáis que hacer nada más que meterlo ahí en el rol 20 o imprimirlo como os dé la gana y ya está Está todo tan pensado En dmguild.com está el link ya todo puesto Está todo tan pensado que si vais a si vais a cut c-u-t-t punto-l-i barra mapas de Antonia os lleva directamente ¿Vale? ¿Puedes repetir la dirección una vez más? cut c-u-t-t punto-l-y barra mapas de Antonia lo podéis poner en el chat si queréis para la gente y os llevará directamente a la página de muchas gracias y os lo podéis descargar estará paga lo que te dé la gana durante unos cuantos días la semana que viene ya fijo seguro tendrán un precio que no va a cambiar pero va a ser súper baratito y ya está y podéis mirar mi coffee y podéis mandarme cosas si queréis un encargo porque también hago otras cosas aparte de mapas pregunta importantísima para un amigo Antonia ¿vas a empezar a aceptar comisiones de mapas? sí ¿por qué no? vale acepto encargos de cualquier tipo para un amigo que no eres tú para un amigo que es un amigo interesado por una cosa para una cosa de una movida tendría que mirar cómo pero sí ¿por qué no? o sea que vale no es igual las que me paguen bueno ahí tenéis eso muchas gracias Antonia voy a poner el aire acondicionado y cerrar las ventanas mientras Mario hace lo suyo vale hoy voy a hacer un resumen ligeramente distinto porque me parece que resumir cada puto martes igual cada puto martes igual no no este es distinto real este es distinto real voy a hacer voy a hacer un resumen que más que resumen de lo que pasó hace las últimas dos sesiones va a ser solo Mario va a ser va a ser una explicación oye para esta semana va a ser simplemente explicar va a ser una disculpa la situación de los recios no no eso nunca no hay que decir por nosotros en plan lo siento son unos imbéciles son muy tontos que seáis tontos en la razón por la que vendemos ah vale perdón sigue siendo ¿vendemos? vale si vendemos somos millonarios bien el resumen de de los recios y la situación actual los recios de Rufio han vuelto de su último viaje su última aventura han ido al pleno astral con lo cual les deja una situación bastante comprometida en el mundo en general las distintas pasiones con las que están enemistados hasta ahora por un lado los monjes de Umbra los cuales no tienen mucha información han matado a uno de sus miembros principales y que parecen tener al hijo de Royce me encanta perdón me encanta porque esto es como cuando estás viendo una serie vale lleva cinco temporadas y entonces sale previously y te sale una cosa de un cafetolo de hace tres temporadas por otro lado por otro lado Raven mata a Lana eh bien eh bien en segundo lugar también quiero perdón también quiero comentar que me han actualizado streamlabs y me va todo de culo así que si notáis que va lento a ratos todo es normal lo siento estoy trabajando en ello perdón bien por un lado tenéis a los monjes de Umbra y Royce que parece estar interesado en querer rescatar a su hijo en una de estas parece que lo último que se ha visto del grupo es que parecían estar dirigiendo hacia el norte por las montañas es lo último que recordáis de él y está ahí en segundo lugar la situación del fin del mundo el tema del fin del mundo el tema del fin del mundo se divide se divide en varias facciones por un lado tenemos los gigantes que parecen estar dirigidos por los gigantes de las nubes y una gigante de las nubes que no es una gigante de las nubes es una dragón muy guay llamada Lime Reef que parece trabajar para el malo malísimo es el Arc Raciel una criatura creada por el maestro de Fragua otro de los personajes y del que habéis indagado información habéis descubierto que Fragua pues tiene movidas familiares con él literalmente movidas en su corazón recordemos que Fragua es los amigos que hiciste por el camino literalmente los enemigos al parecer sí además de esto uno de los últimos combates de los recios ha hecho que los abolez como conjunto de criaturas odian profundamente a los recios dirías que nos abolecen Dios una décima lejos del teclado me he pensado tantas veces ay bien el grupo los abolez no parecen haber dado todavía señales de vida tras haber acabado con dos de ellos sin embargo Val ha obtenido información de un abolez que es colega suyo más o menos relación tóxica lo llevan ahí lo están intentando arreglar pero pero al parecer los abolez han decidido hacer un pacto con el maestro de Fragua para y con Slargraciel por puro despecho y venganza con lo que con lo cual tienen otro enemigo más por otro lado hay que recordar que intuís que el maestro de Fragua en algún momento ha mandado a gente a intentar atrapar a Fragua puesto que una vez casi lo captura una criatura mecánica que desapareció misteriosamente por otro lado así así eso por eso estoy haciendo este resumen porque han pasado muchas movidas y para que además de además de eso el Angu planeando y apuntando en silencio me mata además de eso el maestro de Fragua parece que ha estado espiándoos varias veces y habéis intentado tomar todas las medidas posibles para evitarlo en el futuro y no solo esto sino que además de todo esto parece que uno de los siervos de Slargraciel de mayor de mayor solera que conocéis es lleva bastante tiempo es como un vino es como un vino envejece envejeción mal está abierto envejeción mal y es un antiguo miembro de la tripulación de Royce que parece tener un barco volador como el que tenían antes los los rufios los rufios los recios perdón los que otro grupo otro grupo pero y que hace mucho que no sabéis dónde están lo último que habéis tenéis creéis que puedan ser es quizá un barco que vio un antiguo miembro de la tripulación de Serena en en el continente de Aysilra en el sur en la gruta de los dioses caídos donde visteis vio por última vez este señor que estaba en unas condiciones bastante deplorables estaba muy ebrio vio lo que parecían ser ninjas dragones gigantes rayos y retruécanos muchas movidas muy raras y eso es todo en una zona estáis buscando al rey de los gigantes en un intento por evitar que la facción de los gigantes ataque Taldorei y no solo eso sino que además de eso habéis descubierto que en Westrun es el punto donde va a aparecer Slar Craciel en su momento eso lo sabe Val pero está ahí la situación es esa con la facción de Slar Craciel tenéis cabos sueltos por ahí muy pocos pero hay por ahí un señor que se la tiene jurada a a Kamala del pasado de Kamala un señor un señor no es un señor es literalmente un señor que estaba hecho de madera un señor que tenía brazos de madera y se regeneraba y que además también había trabajado en la antigua facción de de Alana y no solo eso además hay un literal mono demoníaco de la última vez que lo visteis tres brazos y muchos ojos y muy herido que llama a Kamala a la madre que también parece querer no sé putear a Kamala en general el grupo está en una situación un poco tensa y estos días han tenido que resolver uno de sus mayores problemas hasta ahora la primera huelga del barco habéis llegado Royce le parecía la muerte lo mínimo que tendría que haber hecho es matar a tres o cuatro probablemente unerte al resto y ya si acaso cuando vuelvan contratamos a otros pero la capitana es una blanda por lo visto una roja de estas y ha permitido la huelga y Alana estaba por ahí haciendo pancartas y ha dicho bueno venga va mejor no me meto en esto quiero un gif de esto por favor que alguien me dé un gif de eso teníais teníais una movida teníais en general bastantes movidas y no solo eso se suma ahora sino que entre la tripulación había un warforce disfrazado que se teleporta que se teleporta y salta en mitad del agua y cuando intentéis atraparlo que aquí con el warforce a 500 a 500 pies de vosotros vosotros en el barco toda la tripulación mirando que este coño está pasando aquí y vosotros yendo hacia el lado del barco por donde ha aparecido que queréis hacer 500 pies 500 pies y se va a mover tenéis una acción cada uno de vosotros vale antes de antes de que haga otra cosa vale y la mía es invocar la espada y darle la mano a Val vale aparecéis justo delante de él y la mía es agarrar a Kamala y hacer lo mismo vale vale ¿qué hacéis Alana y yo siento yo me siento en el barco me pongo a seguir haciendo pancartas y serena androjada esa hijoputa y te empiezas a intentar ayudar con las pancartas vale vamos a hacer un calendario del tema de entrenamiento de los vale porque si no se van a morir se van a morir Alana porque han dicho que sí no lo sé no lo sé yo me voy al timón y hago como si ya saben como se pone el timón está alejado de todos ellos Alana y todo el marrón este ¿no? sí sí pues yo me voy pero en el timón ya va a alguien da igual aparta y hace así simplemente no se mueve es como en las películas es Mickey Mouse en las películas a vieja mientras tanto en el resto del grupo llegáis allí y veis como el Warforged se transforma en pez y sale y sale nadando hacia abajo tenéis un ataque de oportunidad en un golfe ¿qué es? what in the shit ¿pero qué eres? yo como ataque de oportunidad voy a lanzar un bueno bueno ¿puedo lanzar counter spell? puedes lanzar counter spell como reacción si lo quieres sí y yo sé que ese chico es de nivel 3 así que si lo lanzo nivel 5 hostia macho acabo de darme cuenta de una cosa son de counter spell nivel 5 se transforma de uno por un Warforged y levanta la mano no quiero problemas no quiero problemas le voy a lanzar preventivamente Hunter's Mark perdón y si no quiere le voy a invitar amablemente a que vuelva con nosotros a nuestro barco para charlar vale no me vas a hacer nada ¿no? depende depende ¿de qué? no voy a hacer nada de verdad no soy Kamala ¿puedes atarle? espera estamos en el agua estamos en el agua está hecho de metal yo creo que igual sería más piadoso dejarlo dejarlo nadar ¿no? está costando bastante ya nadar que rango tiene de chamba si que rango tiene que si no querías que te costara nadar no haberte tirado al agua es un problema categoría tú claramente tienes razón la capitana ya pero no es verdad vámonos vamos nadando venga venga yo lo vigilo Serena no te preocupes no empieza a nadar hacia el barco volvéis papados subís Torcas necesito una lista de las restricciones ¿alguien tiene alergias? o las todos tienen alergia a morirse todos tienen alergia a morirse vale preferencias sobre turnos de día turnos de noche porque vamos a tener que quiero que esté todo el mundo contento vamos a tener que coordinar un montón de mierda ¿cómo que preferencias? ¿quién está hablando de preferencias? tú estás en el área con un robot a 500 pies mira vamos vale yo si tienes razón ¿qué está haciendo Fragu arriba? bueno mira esta circulación es un poco luego lo haremos luego lo pañemos mira por ahí tiene la capitana deberíamos tenderle una una escalerilla ¿sabes? o sea por lo de que no pueden subir sí o quieres quedarte tú el barco pues entonces ya está huile tiene una escalerilla es técnicamente la mayor la mayor autoridad del barco mientras no estamos ni Serena ni yo encima del barco el segundo al mando era Rami sí o sea la escala es es Serena Rami Royce y luego ya el contramaestre va antes no sé quién va después de Rami después de Rami va Dorcas ¿qué dice? ¿qué dice este ahora? ¿qué dice? la que acaba la que acaba de llegar que anda albrotando eso es un grumete ahora eso es un grumete una grumeta lo que yo sé es que ahora mismo me hacen falta una lista de nombres de toda la tripulación y nos falta gente suscrita que le mande a Mario un montón de NPCs así que gracias si queréis tener personajes no jugadores que sean los miembros de nuestra tripulación que estamos convirtiendo en un ejército así que posiblemente luchen y mueran en la batalla final pues enviáis un mensaje probablemente pero si no le tenéis mucho cariño y lo queréis mandar a la batalla pensad en lo guay que es mandar a la batalla a personajes ineptos estos luchos van haciendo desde nivel 3 hablando de nuestra tripulación a la que pasamos hacia el barco quiero hablar un momentito con Caldo Caldo está todo bien campeón va todo bien aquí va todo bien como están las cosas en el alrededor del barco todo bien caldeadas estás contento con tu asignación está todo bien me dan me dan tres peces al día muy bien campeón guapo muy bien y te cocinan los mofletes oportunidad perdida de decir que lo que le dan es calderilla muy decepcionada lo sé lo sé Caldo recordará esto salió un cartelito encima de Royce también tened en cuenta que una vez que me dicen NPCs soy un DM horrible y los convertiré en parodias de sí mismo bueno Caldo nació como parodia porque te lo demandó Marja o sea que da igual no puedo evitarlo bien que caldera la cara de Marja en mi cabeza es subís y veis y veis como la templación se echa un poco hacia el lado mientras veis como sube este Warforge que se queda ahí quieto le voy a empujar para que se caiga al suelo no se cae al suelo hostia puta le empujo otra vez con mis 25 de fuerza a ver si se cae al suelo no 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 literalmente hace así es un tentantizo no llega a caer vale vale algo muy normal me llama menos atención esto que lo que intentó hacer Alexandra con el barco no pasa nada perdona pero dime que esas cosas tontas no ha intentado Royce desde que tiene no 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 es embriagador la puedo desafiar la física ahora que tengo la vuelta el mando es un día y cuántas veces voy a desafiar la física es un poco Royce es un poco Royce es un poco Royce puedes empezar a hablar cuando quieras amigo pues la cosa es que tengo instrucciones de no contaros nada de nada me acerco si veo al Warforge subir al barco me acerco hola a 60 pies si a ver como te llamas no tengo nombre pobrecito vale y que estabas haciendo aquí a espiaros para quien si eso no se me ha dado cuenta para a ver me han dicho que no lo diga pero también me han dicho que no me muera entonces voy a es mejor no morirse yo opino mis compañeros y yo no sabemos muy bien que planeáis hacer con nosotros si me han mandado a mi a ver si me enteraba que planeamos hacer con vosotros compañeros que compañeros a ver nos atacasteis bajo el agua y bueno pues llevamos este entonces bajo el agua y no sabemos muy bien teóricamente ya estabais bajo el agua antes si no pero ahora no tenemos donde descansar ni nada es es un poco complicado esto parece un problema categoría serena ¿cómo? que esto parece un problema categoría serena es el día perfecto está de pie ¿no? como es si está de pie está de pie no puede estar sentado no puede caer o sea que te han mandado tus compañeros a investigar si este barco en concreto no no a vosotros sabemos que a nosotros en particular este barco ahora mismo porque a ver literalmente hemos estado pendiente de todos los barcos y de quienes estaban navegando por aquí en los últimos meses ¿y nadie os ha visto? ¿habéis atacado a alguien? atacar no no hemos atacado nadie ha atacado a nadie ¿vale? o sea no estamos somos 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 450 personas y no sabemos a dónde ir 450 que estáis bajo el mar me acerco a Dorcas y digo ¿esto si los puedo llamar esclavos o no? sí depende de las condiciones espérate vale y te pego una colleja me cae bien Dorcas ¿y lleváis todo este tiempo ahí dando vueltas? sí no encontramos cuando salimos fuera en algún lugar se asustan y salimos corriendo para que no nos vuelvan a atacar ¿qué queríais averiguar? si estabais cazándonos o algo ¿cuál hubiera sido la mejor cosa que podríamos haber hecho para vosotros si nos hubieras espiado con éxito yo sería lo que más te hubiera gustado vernos hacer ¿no destruir nuestro hogar? ¿cuál es vuestro hogar? ahora ninguno como que ahora ninguno antes vivíamos en Rieftans ahora no vivimos en Rieftans Rieftans no está destruida ¿puedo decir que no hemos destruido? no podemos acercarnos no nos odian y eso no podemos acercarnos a ningún lado llevamos semanas creo recordar que di orden de que si dabais muestras de que erais pacíficos y tal que os dejaran volver no sé cómo lo han interpretado pero se lo han tomado como no nos atacan pero tampoco nos quieren la ciudad en la que hemos estado bueno a ver yo entiendo que es normal porque le hemos hemos estado siguiendo órdenes y tratándolos fatal pero sí verdad ¿y ya no estáis siguiendo órdenes de ¿de quién? ¿el algoritmo? realmente obedecemos la voz pero la voz no está en nuestra cabeza ya entonces no sabemos qué hacer ¿habéis insignado un líder entre vosotros? no creo que te ha tocado no oh igual igual son perdona igual son una sociedad que no necesita jerarquías no necesitamos una jerarquía y estamos perdidos desde que no tenemos jerarquía es portavoz como mínimo porque ahora no de hecho no probablemente no entonces estáis estáis buscando un propósito ah pues la verdad es que estamos buscando más bien una casa dejadme podéis podemos hablar ¿quién es? no te vas a ir ¿no? no no tengo formas no me quedan hechizos de momento no quiero que se vaya tampoco no 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 lo vas no lo vas a hacer a mí sí me quedan hechizos pero necesito hablar con mis amigos vale se queda ahí de piejito mirando el vacío sujeta sujeta esto y me saco de un bolsillo de la ropa a Boros y se lo tiro pero no se lo tienes tío lo agarra de la cola podemos hablar y me dirijo a a vosotros sure mmm Dorcas le puedes echar un vistazo a nuestro nuevo amigo vale si intenta algo raro grita nos apartamos un poco hacemos corrillo hago cojo de los hombros a alguien a mi izquierda a alguien a mi derecha y no 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 es guay porque está todo el mundo así y y y y y yo como en la cara en la cara en la cara en la cara y literalmente Roy separado del resto a a ver movida movida jota ajá a ver yo le creo vale o sea es es obvio que están muy perdidos no voy a no voy a recurrir a yo estaba mazo perdido ay yo os encontré pero pero vaya el pensamiento ha pasado por mi cabeza vale suena un poco fanatismo creo que hay hay alguien aquí que es capaz de entender lo que es tener una voz en la cabeza y todo eso y lo 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 chungo que puede ser si todavía están alguien intentando hacer algo con ellos podemos alejarlos de nosotros y a la vez darles lo que quieren si lo que quieren es un hogar creo que Riptan no es el más adecuado nunca van a ser colegas de los genasi que tienes en mente a ver son mucha gente lo ideal sería que cada uno de ellos encontrara un grupo de aventureros que les ayudaran a encontrar su destino su lugar y lo que piensan pero ¿quieres hacer una franquicia? tengo un nuevo objetivo en esta pantalla tengo un nuevo objetivo en esta campaña nací para este momento y no lo sabía los recios como franquicia recio apóstrofe ese coño justo acabo de decir Rubén fraguas ya está listo vale obviamente necesitan encontrar su lugar en el mundo y y que quieren hacer con su vida si es la primera vez que tienen conciencia de sí mismos y de y se han quedado sin sin objetivos y sin saber qué hacer pero yo son cuatrocientos y pico personas no son una ni diez ni veinte por desgracia desde el motín me ha pasado por la cabeza que sinceramente no me fío ninguno de los tripulantes del barco porque no son buena gente no podemos tripular este barco con cuatrocientos cincuenta manos pares de manos fragua son novecientas de mi pueblo gracias gracias fragua gracias pero si conseguimos más barcos tocan nueve barcos nueve barcos no no vamos a enfrentarnos a otros ocho a escuchar por mucho que les cueste ahora me gustaría que lo decidieran ellos claro es cosa suya al final me gustaría reunirnos con ellos nada formal si me permitís en este mundo convulso inestable ahora mismo quizá la mejor forma de encontrar una patria en un hogar sea en el futuro conquistarlo creo que a las órdenes de Lady Ralia estas cuatrocientos cincuenta personas podrían ser de mucha ayuda y al mismo tiempo encontrar un nuevo hogar teniendo en cuenta que el hogar de de Ralia también fue destruido y básicamente no tiene a dónde ir quizá podrían unir fuerzas no me parece mala idea yo estaba pensando lo mismo el norte es muy grande está muy castigado y muy vacío al final será su decisión es cobrarles la libertad con su sangre es darles un propósito si es lo que necesitan fragua nadie nadie sería como una opción como ideas estoy de acuerdo con Serena es decidir que su propósito sea la guerra no no todos querrán eso nadie querría eso en su sano juicio su propósito no tiene por qué ser la guerra fragua pero la guerra es algo que está ocurriendo ahora mismo y que la gente de este continente y de todo el mundo en realidad va a tener que luchar quieran o no pueden ir a otro continente respetaremos creo que lo justo sería mostrarles sus opciones respetaremos les intentar convencerles de que alguna les parece mejor libre de hacerlo pero al final la decisión va a ser de toda esa gente mucha gente podría ser una pequeña ciudad tranquilamente intentaremos mostrarles los caminos que se nos ocurran y les dejaremos elegir el que ellos quieran incluso hasta que tengamos más información incluso podrían haber tenido un hogar antes algún sitio tienen que venir cuando los warfords se quieren mucho ¿cómo? que nada nada por otro lado por otro lado entre unos días vamos a ir al plano astral esperamos que a liberar un lugar de la presencia maligna de criaturas como estas igual reclamarla de nuevo también podría ser una ¿como estas? ¿Royce? sí como como tú y como el warforge el forjado hemos hablado ya de la decisión de palabras que tomas a veces si no podemos admitir que soy una criatura diferente de Serena que está mojada el 100% del tiempo no podemos tener conversaciones sencillas podemos admitir que no son criaturas malvadas joder Royce no digo malvadas digo que vamos a ah bueno si las de allí sí a ver pero es que las hacen para joder o sea no quiero decir no es que todos los forjados sean malos no digo que todos los forjados sean malos digo que no es un prejuicio si siempre es verdad si te montan una huelga estas cosas tuyas voy a voy a ver el orbe un rato voy a ver el orbe un rato de acuerdo entonces hablar con ellos y decidir animándoles a que tomen un papel en la guerra no tiene por qué luchar decidir decidir si quieren ir al norte si quieren luchar allí si quieren quedarse por aquí creo que la única decisión que podemos tomar realmente ahora es si desconfiamos en este señor ahora y aquí o no y luego ya les presentaremos giro la cabeza para mirar al señor ese que está aquí giras literalmente no soy este para un búho no pero está mirando al vacío sigue quieto está de vez en cuando cuando Boros se mueve reacciona como con miedo y luego lo mira otra vez y sigue mirando al vacío como esperando hablaremos con ellos entonces ¿no? sí sí, claro es algo decir ¿se os ocurre a dónde decirles que vayan mientras tanto para no incomodar a la gente de Riptance en plan he salido ya os veo en Shell Steps o nos vemos o vamos a ir nosotros abajo otra vez sí, pueden 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 venir aquí a la a la playa más grande de aquí de al lado de las aldeas y ya está vale total todavía se están recuperando de muerte del marinero seguro seguro que tu madre los pone a pescar y ahí eso va a ser también podrían hacerse pescadores y pues eso no sé es una profesión yo pensaba también en que en Goldenfields va a hacer gente para reconstruir va a hacer falta gente para reconstruir podrían construir si quieren yo ya sé que no por favor cuando habéis tomado yo una decisión me vais a destruir o pero tío pensando estamos pensando lo estamos mirando a ver todavía entonces no tengo nombre no te he preguntado si tienes nombre te he preguntado como te llamas yo me llamo Faragua antes solo patrullaba así que supongo que guardia te gusta no lo sé no se me ocurre otro nombre te puedo hacer una lista tienes tiempo ¿qué te parece Bob? ¿qué te parece que patrulla empieza a hacer una lista de nombres que patrulla es más Patrick Patrick patrulla patrulla petricor petricor no suena 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 como a centro comercial que espía no 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 decídelo tú creo que voy a me imagino a Frago hablando con el Warforge y los otros cinco imbéciles atrás intentando encontrar pooms pues tiene cara de Bob de acuerdo bueno aparte de mi nombre ¿habéis tomado alguna otra decisión? o ¿voy a permanecer aquí mucho tiempo? en realidad no he decidido tu nombre pero o sea luego te voy a dar una lista de nombres por si quieres sugerencias vuelvo me vuelvo a hacer ¿dónde ¿dónde quedamos con ellos? ¿te decimos un sitio? ¿te lo decís? voy a voy a ver si se ve la la orilla a lo lejos se ve a lo lejos se ve si tal pues le voy a señalar esa es la cala de las gaviotas son la mierda las gaviotas son 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 nombres sencillos de gente sencilla la cala de las gaviotas porque había muchas gaviotas el puto odio a las gaviotas antes no sé qué ha pasado luego con las gaviotas que se han ido a otra cala total se llama así irse para allá vale pero ¿dónde está tu gente ahora mismo? ¿está por aquí cerca? mira señala como empieza a girar y señala como en todas las direcciones alrededor del barco están como ¿pero está cerca? no algunos están muy lejos otros están más cerca ¿tienes como dos semanas para reunirlos? y nos vemos ahí no piensa que tenemos que hacerlo de Sif y luego tenemos que hacerlo de Sif por eso he dicho 10 días espera sí por eso le está diciendo a Serena ¿cuánto tarda que llegara hasta ahí? no lo sé supongo que si empezamos a buscarnos los unos a los otros ¿cuál era el plan? tres semanas o sea tres semanas ¿tú nos encontraste y cuál era el plan? no enterarnos de cosas y luego irme ¿a dónde? a encontrarme con tres semanas y luego esos buscaríamos a otros y lo iríamos no era encontrarme con creo que no tenían ningún plan yo también creo eso puedo hacer puedo ver si están tratando engañarnos hazte una tirada de Insight estoy sorprendido de que hayas tardado tanto en sospechar del pobre Warp nos dicen en el realmente con la primera tirada de Fragua nos dicen en el nos dicen en el chat que se podría llamar Secundus me parece bien si quieres ese nombre nadie quiere ese nombre lo siento Secundus no yo voy a pasarle a Mario un enlace ¿como las pipas? sí exactamente como las pipas bueno ¿cuánto ha sacado Alana? veinti muchos veinticuatro 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 está muy nervioso está está muy nervioso para ser un Warforged ¿vale? te recuerda muchísimo a los primeros días en los que conociste a Fragua es casi como un niño recién llegado al mundo con poca idea de muchas cosas y parece que con un conocimiento muy específico de otra ¿no le podemos adoptar? no vale pero parece que está mal parece que estaba diciendo la verdad cuando decía que ya no oían la voz parece que tiene dicho la verdad cuando dice que lo único que buscan es un lugar donde está como mínimo diría que él se lo cree vale descansa descansa hoy con nosotros recupera tus conjuros no necesito descansar ya estamos no te perjudiques tampoco de vez en cuando utilizo una habilidad mía que se llama recuperación arcana y voy recuperando niveles de hechizo os juro que lo tiro del barco os juro que lo tiro del barco como no hagáis algo rápido pero solo hasta nivel 6 tampoco se compensa ya a ver pero como no soy multiclase pues entonces estoy como mejor es una buena opción de todas formas a veces la gente también necesitará es la hora de nuestra reunión de hablar de otra cosa tenemos que decidir que hacemos a continuación no quiero escuchar otra vez todo esto mañana o algo acompáñanos hoy hablemos me interesa me interesa saber de ti vale pero no hay mucho que contar exactamente lo mismo Rubén no sé qué ha pasado mi cabeza estaba haciendo eso exactamente tus recuerdos tu conexión con lo arcano que habéis hecho hasta ahora en su último lo puedo decir ya hemos caminado mucho no habéis pensado en nada por el camino o solo habéis actuado la mayoría de nosotros ni siquiera ha hablado los que hablamos somos los que más estamos moviéndonos el resto están callados tú conocimiento arcano me construyeron así no tienes recuerdos anteriores a tu construcción no hay nada antes de mi construcción te suena esto y señalo los clavis así y espero que desarrolle se quedan ahí los voz media hora espero que el desarrolle pero espero que pregunte más metemos la cabeza cuando hablamos perdón no lo conozco porque nos dijo la voz que teníamos que hacernos con eso entonces pues nos queríamos oye la voz ¿os hablaba todos a la vez? no lo sé ¿cómo sabes tú si está hablando a la vez algo con todos vosotros? no sé a mí no me habla ninguna voz pero asumo que si os hablaba todos a la vez y decía yo que sé atacar todo el mundo atacaba a la vez sí más o menos así cada uno iba a su ritmo pero sí y y nunca os dijo quién era? no es la voz ¿y nunca podíais resistiros a lo que os ordenaba? ¿por qué íbamos a hacer eso? porque no quisierais matar a gente ¿qué es querer? es como un impulso entonces si queríamos queríais no hacerle caso no queríamos hacerle caso queríais hacerle caso ¿alguna idea de por qué necesitabais hacerle caso a la voz? no conocen otra cosa y nunca resististeis en ningún momento o sea simplemente dejó de mandaros cosas y ya no sabíais qué hacer serena sí los que los que dejaban de ir la voz eran eliminados nos cargamos a la voz y les dejamos tirados la voz la voz era gorgorito no no lo era no no venía del de la estatua del cristal que bien sí la voz era directamente el jefe vale ¿qué te ordenarías hacer a ti mismo? ahora se queda parado en silencio y pasa un minuto ¿quieres echarte una siesta? no 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 duermo tienes un modo de golem dormir dormir está bastante bien no ¿has intentado dormir alguna vez? no pues deberías intentarlo no la gente tiene sueños y están muy guays otros son un poco raros no las pesadillas están chungas no pero los sueños están guays no sí te lo estoy diciendo yo no ¿por qué dices que no? me estás diciendo que no hacía todo el pedano está haciendo el meme de Homer de echándose para atrás ¿veis? ¿veis como está empezando a alcanzar casi lo que parece ser un inter físico ahora mismo en lo que es capaz de procesar y expresar y pensar vale ok ¿veis como está? no perdón ¿me voy ya? ¿entonces o me quedo? ¿te puedes quedar a descansar si quieres? supongo Fragua quiere seguir hablando contigo o algo no sé quédate tómate un pisco labis 24 horas vale eso también es que está empezando a hacer mentalmente algo en plan parece que está empezando a llevar una cuenta mentalmente recupera los conjuros pasea cuanto quieras pasear y si quieres y no no pienses en nada más en vez que hace así se queda se pone a mirar hacia la proa y se queda sativo quieto darle darle un tiempo bueno si necesitas algo avísame tú más caro más caro no 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 os reunís mientras tanto mientras un par de minutos de la tripulación se quedan echándole un vistazo de vez en cuando y Dorcas empieza a organizar a la gente random viene y empieza a dirigir al grupo ya más repuesto y empieza a mandar a la gente a sus posiciones mientras empieza a volver la normalidad al barco poco a poco oís algunos murmullos sobre cuando empezará el entrenamiento para ser aventureros y si se enfrentarán pronto a un craque cuando Dorcas empiece a cantar Dorcas empieza a componer una preciosa melodía y os reunís tranquilamente en camarote privado que tenéis voy a sacar los mapas del mundo y los voy a poner encima de la mesa voy a sacar los mapas del mundo aquí en rol 20 bien yay guapo y eso me va a pegar la casa vamos a empezar a tratear mientras te estegáis los mapas voy a decirlo una vez más vamos tarde al maelstrom no tenemos mucha idea del maelstrom tampoco sabemos que toda la gente que nos odia en el maelstrom está invadiendo las montañas y por lo tanto todo el norte y por lo tanto quien quede en el maestro no nos odia tampoco creo que dejen eso desprotegido no tiene sentido no desprotegido pero no nos vamos a encontrar con una civilización en nuestra contra nos vamos a encontrar con lo mínimo que un ejército puede dejar en casa para proteger aquello que que quiere yo diría que es probable que esa gente también colifique como que nos odia si te hay en el maestro que proteger una pregunta sabemos si Wu que es la giganta que está retenida ha estado en el maestro alguna idea probablemente si es de donde venían porque si alguien nos puede contar algo del maestro y que yo me sienta más segura de mandarnos allí es esta señora ya pero que literalmente estamos a punto de matarla no murió cuando se derribó la presa la convertimos en una tortuguita y la tiene Tolarius metida en la hoja de galletas para olvidar eso me siento como tradicional la verdad que en realidad una caja de galletas que es como una especie de laberinto sala de tortura eterna pero si una caja de galletas ellos sabrán pero no sé si habrán intentado contactar con ella y hablar intentar sacarle información o algo de todas formas creo que sería buena idea ir y hablar con el más grave con Tolarius de lo que nos hemos enterado del futuro alcaque y tal como estamos ayer con toda la movida esta de la tripulación dije ¿se me escucha abajo? un poquito pero te subo te subimos tranquilo tranquilo te tenía en el volumen base te subió y hasta sí verás ayer no dormí una mierda porque Ilum estuvo otra vez hablando y demás y es como sí ¿sabéis cuando la última vez nos dijo vale ahora os voy a contar toda la verdad blablabla pues no oh no me digas y parece que ahora sí no me digas este hombre pulpo dice que está dentro de sí está dentro de Slarkasiel en una habitación donde también está Raciel algo así Slarkasiel tiene una habitación dentro en la que tienes a Raciel sí está como aquí escondido vale y también dice que el sitio en el que va a aparecer Slarkasiel el día de la noche del ojo es Hueso no no o sea lo está diciendo porque sabe que que hay que es importante para nosotros y nos está intentando manipular ¿no? ya supongo que existe esa posibilidad sí tampoco se ha descabellado pensar que nos está intentando engañar aunque la última vez que Val nos transmitió lo que estaba diciendo parecía bastante desesperado sí ¿sigues pudiendo comunicarte con él y esas cosas o sigues teniéndolo ahí andando? sí sí y no o sea fue anoche y ya no te ha vuelto a decir nada más ni nada no te han metido prisa o algo por el estilo yo que sé no su punto era que él puede meternos dentro de ese sitio y pues allí acabar con Rafael lo que desea así así que si terminamos eso pues él por su lado y yo por el mismo no es mala idea acabar con él de dentro si alguna vez tenemos la capacidad de hacer algo al respecto la logística de todo no la entiendo no tío como qué qué es no es el arcaciel al parecer la colmena está enfadada porque al haber hecho el vínculo conmigo ha abierto una puerta fuera de toda la mente que es la colmena y por eso quieren acabar conmigo lo cual eso tiene bastante sentido y ya sabemos que ilume está relacionado el maestro de fragua y el slag y todo estaba movida suena que te están echando una culpa de algo de lo que el otro es realmente responsable pero supongo que era más fácil deshacerte de ti creo que no se esperaban tampoco que les pegásemos semejante paliza a ver si vienen de dos en dos sabes que por mi parte lo que necesites que hagamos lo haremos pero qué esperamos conseguir escuchando a ilume cuál es el cuál es el juego de verdad que o sea yo solo transmito yo si pudiera no lo escuchaba pero aparte de liberarte a ti sabemos que obtenemos todo y nada a la vez quiero decir si lo que nos está diciendo ilume es hacer esto y podréis matar a raciel y toda la movida terminará vamos y lo hacemos pero no sabemos qué nos está diciendo eso siempre es críptico y siempre es ambiguo y siempre supongo que su punto es matar a este puta que me tiene en su barriga habitación para poder irme de su barriga habitación sí pero significa eso que matamos a slark a ciel también si matamos a si nos metemos donde sea que está ilume y matamos a lo que sea que está con él estamos acabando con slark a ciel desde dentro estamos adelantando nueve meses nuestra misión estamos terminando con todo no pero eso hay que hacerlo cuando venga eso fue lo que me dejó caer creo que para eso habría que esperar lo que te dijo expresamente es que el momento en el que va a estar más débil es el momento en que utilizase su poder para abrir el portal vale vale y que cerremos todas las puertas que cerremos venir va a seguir viniendo pues ahí cuanto más cerremos más débil va a estar hay una cosa hay una cosa muy interesante en todo esto que es que si si es verdad y está si es cierto que quiere que le liberemos en el momento en el que slark a ciel venga al plano material entonces es cierto que va a entrar en westrun porque no tendría ningún sentido que nos estuviera pidiendo ayuda pero no diciéndonos como dársela si si confiamos en que realmente necesita que le ayudemos confiamos que sabemos donde va si confiamos no le está diciendo diles que voy a estar aquí para por eso digo si tampoco tenemos ningún otro sitio donde sepamos que va a aparecer slark a ciel y tampoco cambia mucho aparte de nuestra motivación de todas formas el margrave se estaba preparando así que por decirle que ponga extra esfuerzo y se puede contactar con aliados que ayuden en esa zona creo que no se pierde tampoco mucho medio tenemos la lealtad del norte medio tenemos la lealtad de riptans medio tenemos la lealtad de westrun por lo menos sabemos dónde reunirles a todos para para luchar si es que confiamos en él en ese sentido confiar no creo que confíe nunca pero de tener ninguna información a un punto del que partir es que tampoco se me ocurre cómo podemos encontrar podemos el sitio en el que va a aparecer dentro de un paranesis a menos que podamos contactar con alguna de con alguno de los cabecillas vamos a seguir si hubiéramos algún conocido cerca de la zona que tal vez fuera experto en la magia arcana y pudiera intentar a investigar por su cuenta qué zonas debemos de todas formas confiar en el trabajo que estamos haciendo estamos siguiendo la pista de toda esta gente dentro de siete días vamos a ir a un lugar en el que creemos que podemos seguir tirando del hilo del maestro de fragua y de toda esta gente deberíamos si no descubrimos nada nuevo al menos deberíamos poder dificultarles más las cosas si podemos encontrar información sobre cómo encontrar estas grietas o sea ya en teoría tenemos pistas de dónde hay una mínimo sabemos que hay una en Isilra lo que pasa es que está en otro continente tenemos una manera más rápida de viajar sí pero sigue siendo un continente muy grande vamos a sí vamos a necesitar dar exactamente con necesitamos saber qué estamos buscando realmente como qué fue lo que nos llevó a la última grieta a a a a y al y al orbe y a lo que nos llevó la última grieta fue la casualidad estábamos intentando ayudar a los padres de serena lo que nos llevó al plano astral fue la sucubo que nos dijo que ahí estaba el laboratorio del maestro de fragua la sucubo es otro otro hilo lo que hay que tirar un hilo muy frágil en el que no confiaría coincido siempre va a intentar sacar algo de nosotros a cambio creo que es lo mismo con hilo por lo menos por lo menos por lo menos se supone que nos ha dejado más o menos claro que es lo que saca a él la sucubo también quiere no estar muy lista al cargo quiere no tener al menos creo que la diferencia es que ilum se siente amenazado y la sucubo solo se siente incómoda la sucubo quiere un vacío de poder y quiere aprovecharlo y nos está usando para que le hagamos el trabajo sucio en ambos casos nos están enseñando un camino que no es el nuestro tenemos que tener claro hasta donde hemos llegado por más o menos nuestra cuenta propia nuestro propio camino porque seguir ese es el que es en el que menos posibilidades tenemos que nos traicionan y creo que eso nos lleva al plano austral y a la factoría de forjados sinceramente hemos llegado hasta aquí por problemas paternos si ha sido sobre todo sobre todo eso sobre todo que el cámara mató a mi padre y tu tienes un montón de gente dentro y bueno serena que tiene padres buenos que es una mierda el padre de alana el padre de alana si algún padre más que tengamos que resolver yo tengo dos madres yo todavía no sé quién quien era realmente mi padre biológico supongo pero supongo que fue ya preguntarle a mi abuela de momento lo que sí que es cierto es que el tiempo juega a nuestro favor tenemos mucho tiempo sabemos mucho más de lo que imagino que es la gracia él pretendía que supiéramos si podemos usar si podemos usar este tiempo para explotar todas las opciones antes de tirarnos de cabeza contra él contra es la gracia sí obviamente podemos investigar la factoría podemos investigar el maelstrom tenemos tiempo también tengo mis ideas sobre el destino están cambiando y tengo la sensación de que como dice Fragua estamos juntos por un motivo y todos los hilos de nuestras vidas nos han unido en una madeja que nos hace la gente adecuada para estar investigando esto y para estar combatiendo contra esto tanto la familia de Serena como la de Alana como la de Fragua como en cierto modo la de Kamala y la mía y la de Val nos han llevado a descubrir más y más cosas respecto a Starca Ciel y todo lo que está ocurriendo creo que los dioses nos han nos han ayudado a encontrarnos por algún motivo y deberíamos tener fe lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que me gustaría ir a buscar a mi hijo creo que va siendo ahora a mi me gustaría ayudar a los Warports cuando llegue el momento también podemos hacerlo reunámonos con ellos que se vayan organizando mientras nosotros buscamos a Sif han dicho que en tres semanas llegarían aquí hasta que lleguen aquí en tres semanas podemos hacer lo de Sif antes podemos incluso ir al plano astral y después reunirnos con ellos y tal vez en estas tres semanas mientras vayan pasando esa noticia unos a otros se les ocurre alguna idea que no hemos pensado y ellos pueden decidir qué quieren hacer con su vida y debemos debemos ir al Malmström nos lo dijo el oráculo nos lo dijo el oráculo nos dijo que podríamos obtener aliados allí tenemos una princesa que sabemos que está capturada y que podría ser un enlace diplomático increíble para contar con el aliado tenemos una grieta allí ¿no? sí una de las grietas podríamos descubrir cómo descubrirlas tenemos mucho que hacer allí entonces sigo pensando que si cuando vayamos a ir al Malmström deberíamos intentar hablar hablar con el Malgravit y el Arius si han podido hablar con Wu si se nos ocurre alguna otra manera de encontrar información de este sitio aunque sea no se me ocurre podemos investigar tenemos aliados pero 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 quizá ahora antes de ir y mientras que encontramos esa información podemos intentar encontrar a tu hijo sabes que siempre voy a intentar ayudaros con lo que necesitéis la familia es importante o podemos ocuparnos también de ir a la factoría e intentar averiguar más sobre ello o a la factoría no tenemos que ir hasta dentro de 10 días y si sabemos dónde está vale creo que si vamos a ir a buscar así el tiempo apremia no tenemos tiempo de pararnos a investigar a perder otra vez 3 o 4 días enterrados entre libros y luego quedarnos con el margen ese margen tan pequeño antes de quedar con Silfondias sabíamos el nombre del sitio o más o menos las zonas estaban cuando les estaban pasando el valle gris hacia el norte o sea ya habían pasado el valle gris lo tenían detrás verdad Mario no me equivoco vale y estaban yendo hacia el norte os pongo el mapa de Taldori si queréis mejor vale 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 donde están las marquitas verde y azul si verdad pues por ahí arriba en esas montañas del norte estaban además según donde estén podemos aprovechar para investigar de nuevo la concha que tiene Lime Rift de hecho habíamos habíamos supuesto que iban hacia el santuario de Death Snow eso era lo que creía yo recordar pero lo podemos lo podemos solucionar voy a hacer un scrying vale vale así voy a hacer un feed mientras ok muy bien un scrying un segundo vale con todos los scrying que le he hecho ya a este niño tengo bonos y movidas te diría que lo que tienes es una orden de alejamiento pero en vez de eso te voy a decir que si tienes bonos si si tienes bonos por stalker por stalker si vale pues tienes que tirar y ponle el bonus que o sea el malus a él que tú creas voy a hacerle un scrying al ¿cómo se llama? Jordan Jordan ok nope tu visión se ciega y apareces en mitad de un montón de oscuridad ni siquiera tus ojos ven más allá de donde estás ahora mismo estás prácticamente en mitad de la nada y oyes una voz oyes dos voces de hecho perdón es la primera tranquila de Yurga ¿habrán llegado ya al templo? ay 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 después de todo este plan es tuyo bicho ni se te ocurra que salga mal estamos y otra voz que te hace temblar y notas un escalofrío por todo el cuerpo no te preocupes van a ir pronto está en su naturaleza y si no supongo que uno se quedará sin hijo y en ese momento se corta automáticamente el scrim sin que el scrim se corta sin hijo vale la buena noticia es que creo que estamos en lo cierto Iván hacia la mala noticia la mala noticia es que saben que nosotros también lo sabemos y estamos pensando la buena noticia es que nosotros sabemos que ellos lo saben y si ellos saben que sabemos que lo saben que alguien le haga un resumen a Serena que igual te tiene que enterar de la perfección muchas cosas nos vamos a ver cosas que sabe otra gente el tema es que con el barco no sé si podremos ir bueno podemos ir con el barco no estaba era un monasterio que estaba subido en una montaña sabemos donde estaba más o menos pero no podemos no podemos subir el barco a la montaña lo último que tenéis no a ver podéis podéis hacer cualquier cosa en Daniel Sandras el jueves pero quiero decir hay mar hay en los Serena Serena déjame hay mar pero también hay coordenadas de altura en la montaña déjame subir el barco a la montaña déjame subir el barco a la montaña Serena Jürgen ha hecho un screen a Sif no ha encontrado no ha encontrado a Sif no lo ha visto no parece no puede ser que pude encontrarlo y cuando ha hecho un screen a Jürgen estaba en un sitio de completa oscuridad hablando con una voz que ha triggerado mucho a Kamala vale por otro lado ya ha dicho que tendrían que estar ya llegando al templo vale y ahora os voy a poner un indicador de lo que sabéis de lo que pensáis que es la zona donde en su momento os marcó Ralia en su momento tiempo atrás podemos ir con el barco hay una cala justamente estaba pensando que quizá alguien en Lairengon pueda saber dónde está el templo exactamente creo que ya lo preguntamos en su momento de que esa zona tiene forma de cabeza de dragón totalmente cien por cien yo veo un minotauro pero un cerdito es un minotauro no no la cala es la boca entonces el colmillo es uro es un poco uro es uro bueno tiene el morro muy largo vale empecéis a decidir que nombre ponerle a la costa mientras el hijo de Roy se encuentra en la costa del morro raro ¿por qué no? iba a decir largo pero por lo visto tampoco se ha hablado ya es tarde costa del morro raro podemos una vez lleguemos allí podemos buscar Death Snow y prepararnos para una trampa ¿para montar nosotros la trampa? no 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 es una trampa es una trampa cien por cien es una trampa totalmente es una trampa ok podemos llegar con el barco a esa cala tan grande de ahí o podemos coger por la parte de arriba que parece que está más cerca podríamos ponernos en contacto con el padre de Lana con la abuela de Lana son influyentes en la Erengon y si alguien nos puede ver una ubicación más o menos exacta darles un par de horas para hablar con sus con ciudadanos y a ver si alguien conoce exactamente la ubicación y podemos llegar lo más cerca posible o la mejor ruta posible claro yo voy a señalar aquí mientras tanto si me disculpáis voy a empezar a diseñar un programa de entrenamiento para la tripulación y este cosito voy a enviarle un sending a mi padre vale hola papá que tal nosotros salvando el mundo todo guay oye necesito saber exactamente donde está Death Snow pregúntale a la gente y me dices Chaito mándame una respuesta no tengo ni idea de que si te hablas voy a preguntarle a la gente del pueblo mándame otro mensaje en unas 3-4 horas hola con la abuela es muy tonto porque no me había dado cuenta nunca que mi padre es tan tonto se te olvidó durante los años que estabas fuera de casa como cosa importante yo no considero que se pueda lanzar devolver el mensaje al cabo de horas muy mal no lo pone en ningún lado y yo yo hubiera arbitraría igual que si tienes sentido que fuese más o menos inmediato porque poner reply es una respuesta a lo que te están diciendo esto no es broma Mario quiero primero diseñar un programa de entrenamiento para poner en forma a todo el mundo en ese barco los voy a poner barpees barpees a tope y voy a empezar a diseñar un entrenamiento de armas espada y escudo para enseñarles y que lo vayan llevando a cabo de acuerdo mi primera pregunta es ¿cómo vas a llamar al programa? tienes que decirlo aquí ahora espera ¿cómo se llama? vale 10 segundos Royce 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 de acuerdo me faltaba una palabra solo para hacerla así para marineros novatos Royce de acuerdo hazme una tirada de inteligencia para intentar optimizar las horas de entrenamiento las horas de los alimentos comer que tienen que hacer durante estos días cómo compaginarlo con el hecho de que son marineros a tiempo completo estamos en alta mar si estáis en alta mar vale pues conejos no es difícil de la dieta el pescado está muy bien porque tiene mucha proteína en desventaja en desventaja porque te ayuda a faragua 20 natural aquí la pregunta es ¿es el orbe? es el puto orbe es un trampa es un trampa este dado queda bañadísimo este dado es la polla me encanta este dado ¿sabes lo que significa esto verdad? me encanta este dado significa que en la segunda campaña va a haber gimnasios donde gimnasios de Royce Fit no voy a decir una cosa y es que Royce ahora mismo lo que está ejecuta está diseñando el programa y se tiene una idea maravillosa para compaginar lo que ellos llaman como horas libres de no trabajar y descansar convertirlas en horas productivas claro pero por this is his legacy dentro de 300 años nadie se acordará de que Royce era de nuevo y solo sabrán que era un señor mazas que hacía de acuerdo te vas a pasar perfecta idea del Royce Fit te vas a pasar voy a decir que el resto de actividades del día ¿de acuerdo? sabéis estáis en ello mientras tanto que queréis hacer los demás voy a ir en orden Val quieres hacer algo durante puedo interrumpir un momento vamos de camino con el barco a algún sitio en plan vamos a ir a Shale Steps y tomarnos un día de descanso vamos a ir a Emon depende de lo que nos conteste el padre de Alana no si nos dice iros a la cala a este sitio lo meto en el GPS porque si Shale Steps porque si Shale Steps está al lado yo preferiría echar ahí el día si estamos al lado podemos ir a un barco también no estaría mal descansar o sea dejamos el barco ahí al lado podemos ir mañana digo vale yo me quedo organizando esto con Dorcas tengo una idea para tengo una idea para un unos sets unos unos rips Dorcas entra oye eso los muertos de Azmudera y se va tal cual no 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 se empieza a ir va a comer sus proteínas veis el barco el barco empieza a atracar mientras se está empezando a ir en dirección para atracar en Shale Steps ¿qué vais a hacer? Val ¿qué tienes intención de hacer en este día? yo quiero ir a por un ¿cómo se llaman? ¿cabos? ¿las cuerdas del barco? sí vale pues quiero cortar una y pedirle a Serena o a Kamala o a quien sea que me haga un nudo togua por el brazo para llevarlo dirías que primero cortas cabos y luego y luego atas cabos es una cosa que has hecho ¿refragua? me quedo hablando con el Warford el día siguiente que se vaya a hablar con sus compañeros y ¿cómo con ellos es el ¿síbe? ya vamos a la tía de carisma tal cual Warford al principio durante las primeras dos horas está como pensativo y apenas te responde con monosílabos pero conforme empiezas a hablar con él ves que empieza a absorber lo que dices e integrarlo como parte de su vida de su forma de pensar ves que de forma incentiva empieza a imitar algunos de los gestos que hace ves como de vez en cuando mira hacia otros miembros de la tripulación y simula cosas que hace ves que está empezando a intentar aprender y se está intentando abrir y te va contando como trabajaba como un guardia como literalmente uno de tus compañeros lanzó un hechizo y tuvo que saltar hacia el lado porque mientras veía como alguno de sus compañeros caía y no creo conversaciones muy complejas con él es decir voy a hacer la mapa latina y en un momento dado quiero comprobar sus habilidades mágicas ¿haciendo qué? proyectil mágico ¿cuántos puede lanzar? el máximo que puede lanzar es cinco vale vale le digo le dejo le dejo claro que no se tiene que preocupar que está salvo con nosotros que no es para nada una trampa lo de quedar con todos ellos si lo dices así es que así se lo digo literalmente vale lo procesa literalmente todo no 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 notas ningún tipo de sospecha ningún tipo de malicia no parece que encima ni siquiera el concepto de mentira sabía que tenía que ocultaros a vosotros pero no parece momento que le preguntas algo te responde con lo que crees que es la mayor sinceridad posible vale y cuando se va a marchar le lanzo esto es de concentración no le lanzo un fly y un non detection vale conforme le da la capacidad de volar se mete bajo el agua y se va nadando que se cuide de ojos extraños y que se reúna con nosotros de acuerdo mientras tanto a lo largo del resto del día Kamala que quiere hacer que piense su nombre ¿cuál? y que piense su nombre ah que piense su nombre vale creía que habías pensado tu nombre pero y ves te sientes un poco insatisfecho cuando se mete con su velocidad de vuelo en el agua y empieza a nadar podrías haber volado más se está hundiendo y se va vale muy listo no era Kamala Klaus ha caído no ya estoy aquí no 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 lo que se ha caído es el móvil si si vale vale lo que voy a hacer es pues ya que ya que Roy se ha puesto a hacer eso y tal pues me voy a apuntar a hacer mis entrenamientos y a y a ver si pillo un poco el punto a lo que hacen ellos también más que nada por intentar entrenarme y no no pensar en que me voy a enfrentar dentro de poco al puto malo de los mejores haz una tirada hazme una tirada de primero voy a decir que de atletismo o acrobacias Mario por darte contexto mi objetivo a medio plazo largo plazo es proporcionarle a esta gente competencia en escudos y espadas cortas o sea espadas largas lo he entendido he entendido por donde van los tiros Dorcas está pensando en especializar a algunos y ver si puede conseguir que alguno de ellos funcionen bien como como grupo si está empezando Dorcas lo que hace durante todo el tiempo que te empiezas a planear ejercicios es que te va hablando de la tripulación te va hablando de quienes están quienes trabajan mejor con quienes quienes han estado organizados viene random también empieza a ayudarte a a distribuirlos de forma que creas que puedes crear pequeños pelotones no van a ser de mucha utilidad si te revende un gigante bien y empieza a atacarles a todos pero si tienen una opción de defensa es trabajando en grupo y peleándose entre ellos si podemos optimizar pues estos delante estos detrás arqueros lo que haga falta es una distribución de ese tipo vale entonces te pasas ese día entero con Dorcas y con con random mientras que viene Kamala y la podéis utilizar para practicar algunos movimientos para ver qué tipos de ejercicios podrían venir mejor o no qué parte del cuerpo y con esto y tú has sacado Kamala en una tirada de atletismo o acrobacia ah vale no lo tiro todavía lo vemos sobre esto de ahí 16 vale tenéis bastante claro por dónde vais a poder enfocar los ejercicios y ver cuál es Kamala nota que son más eficientes para entrenar mientras ella practica su propio movimiento e integra algunos movimientos en la coreografía final de entrenamiento para los para los marineros Kamala tú no consigues quitarte esa asignación de encima esta criatura que lleva observándote desde hace meses que ha atacado todos los aspectos de tu vida uno tras otro y empiezas a ver las secuencias primero primero a ti personalmente atacándote poniéndote nerviosa en momentos que no querías luego a tu familia ahora Jürgen atacando a los recios cada vez parece que cada vez está escalando más el asunto y hazme no no te voy a decir nada esto se va a quedar así wow el bait el bait para luego nada esto es mala gente no wow that's bait te concentras en el entrenamiento y despejas un poco tu mente a ratos viajas al interior de de ti misma y apareces en este espacio dentro de los guantes dentro de tu propia mente en el cual está este hombre esta figura ves que se acerca a ti te pone una mano en el hombro estás prácticamente preparada te queda poco pase lo que pase no pierdas la calma vale lo intentaré duro esto a ver más duros van a ser los siguientes días concéntrate ahora vale vale mientras tanto Serena entiendo que pasa el día con su familia más así el steps no no que hace va cuando llegue ahí a la a la playa quiero lo que quiero es es que no se me va a dar tiempo pero las aldeas o casas que estén más cerca de la cala donde hemos quedado con los warforges pues avisar de que va a haber un grupo de personas que van a parecer extrañas van a parecer golems hechos de metal que no deberían dar ningún problema solo ocupar ese espacio que que si ven algo sospechoso pues que intenten no acercarse que no se van a poder comunicar conmigo pero vamos pero eso que los dejen los dejen tranquilos que nos acerquen para que dejen esa zona aislada para que la gente no vaya a esa playa de acuerdo y vale va a hacer una tirada de salvación de constitución para ver si aguantas todo el día de marcha yendo de pueblo en pueblo corriendo yendo de prisa y corriendo para ver si consigues avisar a todos los pueblos posibles de la zona son pequeños son pocos pero tienes que ir casa por casa moviéndote por si acaso pues también diré bueno avisaos entre vosotros ve a casa de josefina voy a acompañarla a ir echándonos flys voy a decir que no porque has decidido pasar el día con con fraguín ah vale es el mismo día es el mismo día he decidido llamarlo así ahora mismo y es horrible me arrepiento pero no 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 arrepiéntete arrepiéntete he dicho dios no se ni si le he dado no se te ha puesto nerviosa lo que yo entiendo si es que me me sacaba el personaje y todo o sea salvación de constitución vale 22 no tienes problema en avisar que dirías que son todos los pueblos y si falta alguno sabes que en los próximos días el euterio alzarian verá liet va a ocuparse de de todo ello el l u el l u de los amigos siempre el l u el l u el l u el l u de todas formas casi nadie se acercaba a esa costa a esa cala porque putas gaviotas es que son una mierda tío es que odio las putas gaviotas entonces es como ojalá se murieran todas las gaviotas tío no le cae muy bien a la gente dejar las gaviotas es como está bien que estén ahí pero ojalá no estuvieran ahí sabes ese es el mood general de la cala pero sí vale pues y ya está al final del día pues sí que llegar a mi casa y la gente de los pueblos y gente de las cercanías ha venido a traerte comida en agradecimiento para que la lleves a a tus amigos y la lleves al barco de vuelta y demás ves que en general ahora que das un camino largo por paso largo por por Shielstead o varias zonas y demás la actividad ha vuelto la gente está volviendo a pescar ves caras nuevas incluso o gente que parece haber venido desde desde Mon para llenar huecos en barcos de pesca gente que no tiene mucho pero que se las apaña con lo que tienen para vivir todos los días lo mejor que pueden tío les digo a todos los nuevos que se vengan a mi casa tus padres opinan distinto no tenemos que estar en mi casa podemos estar fuera hay muchos sitios nos vamos a la playa a hacer barbacoa yo que sé y los conozco también son de mis nuevos vecinos vecinos no iba a ir ya pero da igual es la isla de animal crossing hace una tirada de carisma está se reformando hay un mapache por ahí hay un zorro en un barco vendiendo cosas sospechosas sí sí es Kamala es Kamala zorro wow es un zorro ya ahora sí 20 ha sido una comparación algo a la Dina la verdad 20 esa noche hay gente que vienes acerca y montáis una pequeña fogata y habláis de aventuras y de momentos que han vivido en barcos tanto tú como ellos te comentan también que la situación empieza a ser rara para cruzar el mar empieza a haber durante las últimas semanas antes la gente no quería acercarse a la zona del norte al norte de Emon porque había ataques de algún tipo de criatura ahora se está hablando de desapariciones de barcos zarpan y no vuelven sobre todo barcos que van hacia el oeste y barcos que se extienden más que no van a pescar en la zona cercana sino que viajan hacia el oeste o que se mueven por esa zona están empezando a desaparecer o sea no barcos pesqueros sino no barcos de viaje barcos de mercancía barcos de privados no vuelven hay gente que se cuenta donde estarán sus compañeros y hay alguno que sepa si si alguno de los barcos iba preparado para atacar la criatura cazarla lo que sea si es que había no son rumores y comentarios que están haciendo prácticamente casi como susurros en mitad de la noche de barco 50 personas dentro no se ha vuelto a ver del barco nada entonces no hay ninguna noticia un barco sale del puerto y no vuelve pero me refiero no hay noticias de que nadie haya dicho pues voy a contratar un montón de gente por ahora no parece porque no saben dónde buscar vale simplemente hacia el oeste y hacia el norte por ahora ahora mismo los que están aquí la mayoría son de Mon y saben que los parcos que han salido de Mon hacia el oeste ya sea en dirección a a a Marquette en dirección a Isilra incluso algunos que viajan hacia el sur hacia para bordear para bordear todo el mar para ir hacia hacia Wildemount en general hacia la costa de las bestias por toda la parte de la selva de Riffen Smith o sea sí, de más sí, pero bordeándola más sabes lo que te quiero decir más más por mar profundo o sea no más en alta mar sí claro eso que no están bordeando la costa sino que están más lejos sí vale y no parece desaparecen haber desaparecido no son muchos barcos a lo mejor cinco o seis en el último mes es un montonazo de barcos no son muchos para la cantidad de barcos que salen de Mon proporcionalmente ¿vale? y eso tiene muchísimo tráfico marino pero este mes antes de eso no había relatos de eso más allá del típico relato de un barco que se ha hundido y nunca se encuentran los cuerpos más puede ser una tormenta o cualquier cosa claro pero la cuestión es que te comentan que siempre había sido peligroso viajar a cruzar el océano entonces pero sea lo que sea que hay ahora parece que están desapareciendo más barcos tendrían que haber llegado ya a puerto vale vale ok porque son rumores todavía son son rumores o sea no hay nadie que sepa nada a ciencia cierta no conocen a una persona directa que no han encontrado que no han vuelto porque es como un barco que tendría que llegar a Market después de tres semanas lleva una semana y media de retraso es como no es el tiempo como para que tal pero los maridos están empezando a hablar de desapariciones misteriosas pero nosotros ya habíamos escuchado algo ¿no? de eso sí hace unos días también nos comentaron algo en Emón vale atando cabos eso le atas el cabo a a Val sí le eché una mano o que se venga conmigo a la barbacoa familiar del vecindario me apunto les les tocamos un poquito de musiquita y le contamos le contamos otros cuentos a cambio de las de los rumores interesantes de acuerdo pasáis la noche tranquilamente a mitad de la noche te llama una cosita Mario una cosita solamente creo que todavía queda Alana queda Alana y si ya estamos en la noche voy a hacer tortillas comete tus tortillas de mi Maxing coincide justo con el momento en que Alana está mandando el sending a cachi no me puede ayudar no me puedes ayudar lo que yo quiero hacer por la tarde básicamente es si van a estar haciendo el entrenamiento yo me voy a sentar en una esquina de la habitación no yo como si no estuviera no voy a poner a mirar las tonterías que hacen voy a abrir la bolsa voy a comenzar a sacar pastas y a mirar pastas mientras les miro como entrenan esa es mi tarde es una tarde es una tarde la que dirías que porque hace mucho tiempo no tienes extremo estrés solo tienes estrés normal el 50% del tiempo reconozco que le estoy mirando el culo a Royce pero el resto del tiempo estoy comiendo pastas y viendo eso suena que va a ser súper eficiente para aumentar la musculatura me imagino a la Ana pensando me imagino a la Ana pensando pero por qué no tiran rayos y ya está tanto esfuerzo rezas a Melora y Melora te da una turbodestrucción ya está Royce dice que hay que tener fe pero aquí la gente lo que quiere es pelear no rezar hay que ver eso es lo que hace vale y aunque así no tiene tiempo de darme habilidad no está además ocupada mirando otro culo está muy ocupada vale 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 no le puedo dar no está muy liada dándome el culo ya ha comido huevos con ventaja este se lo va no le puede dar un cachete en el culo y que no sirva de este es mi penúltimo mi penúltimo huevo comer huevos con ventaja ¿cómo va? ¿cómo es? 24 cuando tienes mucha experiencia en comer huevos los huevos te los comes bien como en este caso que Royce cocina muy bien estos huevos ajá tiene una cosa especial para hacer los huevos sí dirías no sé de dónde lo has sacado pero tiene claramente el símbolo del aire en la parte de abajo de la sartén tiene cogida la técnica como sí vale dame dime tú estás más bajo destreza 11 destreza 11 que pasa a ser destreza 12 mientras tenía que salir el objeto de los huevos escucha no no era una lista de 50 efectos distintos y salieron los puñeteros huevos es el destino no es culpa de nadie no es culpa de nadie escucha que le hayan tocado los huevos de minmaxear a Royce y no los has compartido con nadie con nadie iba a decir iba a decir que mientras estoy haciéndolo le pregunto a Alana si quiere una Alana quieres un huevo de minmaxear de Royce de Royce quieres un huevo de minmaxear solo uno solo uno solo me ha quedado uno desde 1995 ¿cuánto ha ocurrido esto? fue un año muy malo fue un año muy malo eh venga si voy a comerme un huevo ¿si? le hago una tortilla con el último huevo le hago una tortilla a mi señora de acuerdo que haga una tirada de corticción a la señora eh ¿me puedo hacer yo hasta Gaidant a mi misma? espera espera que la voy a blasear también oh 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 Royce porque me estás tirando todos nuestros conjuros de protección para comer esto tú tranquila tú tranquila Alana come confía en mi pero tírate una de adwords por si acaso ay mamía veinte natural ey veintitrés veintitrés es suficiente vale sí sí el DC por ciento de estos huevos era veinte o sea no es no es no es no es no es una tontería no pero está muy rica esta tortilla ¿de dónde dices cansar de estos huevos? eh los compré el otro día en dónde hemos estado últimamente en el sitio en el último sitio en el que estuvimos que había mercado compré unos huevos muy ricos de pato ¿de pato? hace un año ¿qué? patos de mon los mejores huevos ¿cuál es tu estat más bajo? pues destreza o carisma los dos los tengo a a diez tienes que elegir aleatoriamente tírame sí tírame un dado de veinte si es par es el es carisma once pues entonces el otro que es destreza destreza sube un punto estáis bendecidos si notáis el poder de las tortillas salidas literalmente del de un lugar mágico me noto como más flexible después de comer los huevos tengo que tengo que ser tengo que tengo que no, no, no después de comer los huevos de res me siento más flexible eh tengo yo se lo guiso y no yo se lo como alana tengo que tengo que ser sincero contigo los huevos son los que cagué el otro día sí, ya lo sé ya son creo que deberíamos comprarle las judías al al gnomo os giráis y veis literalmente a dorkas en plan de son nuestros kings vete estamos casados esto es legal bueno si yo estuviese discutible tengo dinero tengo dinero tengo me queda la mitad del dinero que gané vendiendo los lingotes hablando de dinero hablando de dinero tengo Mario al final tengo la bolsa que les dije que se hiciera con ella lo que le hiciera los cojones de lingotes se la di a fragua se la di a fragua pero nadie dijo si la ¿qué hizo fragua con ella? creo que la cogió fragua pero ella no sé nada más si la cogió vale me gustaría Alana si te quedan energías hoy para hacer unos conjuros hablar con que le mandes unas cositas a Hope para que me haga unos recados allí en en nubeserrón si claro no hay problema y le voy a pasar el recado a Hope que hemos hablado ¿vale Mario? de acuerdo ok la respuesta de Hope es un no puede venir de aquí no puede venir de aquí no puede venir de aquí es que no puede venir de aquí es que no puede y se corta el mensaje que te quiere mucho y que lo hará muy gracias Alana y luego mandas entiendo que un mensaje a tu padre si por eso de las prioridades primero están las cosas de primero luego ya luego ya elijo luego ya elijo bien tu padre responde con literalmente nadie en el pueblo tiene ni idea de donde está Dead Snow o lo que pudiera ser o sea sabemos que hay un grupo de gente que vive en algún lugar de las montañas hacia el este pero es secretismo total bueno vale perfecto pues lo he trasladado también al grupo no sabemos dónde está exactamente pero sabemos que está en esa dirección por lo tanto sería estaría guay yo si no tenéis nada más que hacer durante la noche voy a considerar que hacéis un descanso largo mientras diáloga oíslas veis un montón de luces de colores distintas que vienen de la bahía veis en la playa lo que parece ser un montón de luces de colores y lo que parece ser la invención de las raves veis a gente puestísima de felicidad la invención la invención es todo ron del malo y pescaditos y pescaditos y pescaditos y ya está no me falta más diríais diríais que es un día cualquiera en Cádiz por la noche verano al día siguiente al día siguiente por la mañana os reunís todos entiendo que en la cubierta del barco para decidir que hacéis mientras el resto de la tripulación os pregunta Rambi viene capitana puedo tirar constitución por si tengo resaca go for it es que estoy casi segura de que me cogí una cogorza con toda esa gente entiendo lástima que no tenga gafas de sol 17 es suficiente no tienes puntos de exhaustión hoy pero pero estás ligeramente más sensible de lo normal a cualquier ruido alto buenos días serena que tal tienes buena cara si yo siempre fresca ya sabes hemos instalado una bocina en el barco literalmente literalmente es es le hemos enseñado a ta maturgia a Sharia y ahora cuando de vez en cuando hace que lo sepas y todos pensábamos que iba a ser un inútil en todo pero mira ahí está el tío evolucionando sí Rami ven sube soy idiota ocúpate que tiene terminantemente prohibido hacer ese ruido tengo que acercarme arriba bueno sí capitana que nadie que nadie grite hoy sí capitana y sale para arriba ¿sabes lo que ha costado enseñarle la maturgia en 24 horas a un elfo monje capitana le toco una cuelleja perdón capitana acabo de decir que nadie grite señora veis que a partir de ese momento durante ese día la tripulación empieza a decirse amablemente las instrucciones del barco arriba la mesana sí lleva por favor el ancla mientras la gente habla muy bajito para no molestar a Serena es el barco de SBR los cánticos los cánticos marineros son corales me chido una sierra ese día guau caldo ese día emite cantos de ballena caldo en vez de los los marineros dándole golpecitos al barco sí más caldo para que la capitana para que la capitana voy a hacer este cabo estoy pegando armad la mayor subir la vela o algo de acuerdo y que hacéis ahora que está el barco moviendo que vais a hacer intercambiamos la información que hemos adquirido de acuerdo mi información es que nadie tiene ni puede dónde está Deathsnow siguiente bien están desapareciendo barcos al oeste y al norte de Deathsnow nos habló en principio el primero que nos habló de Deathsnow fue no fue ni mira Cephyros no no hubo alguien literalmente Ralia sacó un viejo cuaderno que había estado buscando durante varios días mientras fuiste a Cephyros y cuando volvió encontró una pequeña nota de un monasterio extraño que tenía capacidades de una forma de conseguir y nos lo localizó mejor alguien hubo alguien que nos dijo está aquí creo que encontramos libros en una biblioteca creo que me quiero encontrar algo en cualquier caso la mejor noticia que tenéis es que está en la montaña lo que no sabéis es había una pequeña nota de que no se podía acceder a Deathsnow de formas no convencionales había que hacer la cosa extraña de caminar para entrar en Deathsnow vale bueno yo creo que las dos marcas que ha hecho la capitana en el mapa son lugares igualmente válidos si queréis trazamos las coordenadas hacia el que más os guste el más al sur que igual va a ser más fácil que el Alexander sobreviva en aguas menos frías los mapas que yo sé que esta es una zona bastante inexplorada pero estuve completando mis mapas en Emon y me gasté una pasta en ello ¿tengo alguna pista respecto a que el lado de la montaña sería más fácil ascender? respecto tienes detalles muy elaborados de la gran parte de Taldorei ¿vale? el norte pasado Lairengorn tierra de nadie no lo ha explorado nadie en los últimos 200 años poneros Rebequita que va a hacer fresco a Rudy le suena este sí Rudy que lleva todo este tiempo completamente ahí con vosotros y está comiendo y que todos recordábamos que estaba allí tranquilamente comiendo ¿por qué? más al norte es peligroso hay criaturas enormes que cazan y al este enanos más al este solo hay nieve no hemos visto nada más al norte ¿qué echas de menos al norte? todos los días ¿te quieres quedar allí? la verdad es que me gustaría hace mucho calor aquí te pego en la metona en la mejilla y se va a sentarse ok pues hay algo que tengamos que alguna compra que tengamos que hacer antes de ir por allá algo que necesitemos alguien con quien necesitemos hablar porque si no pues calculamos más o menos para llegar cerca de esa costa y vamos o sea me aseguro de que pues en el barco la gente tiene provisiones para poder sobrevivir la temporada si veis que están pescando ahora y además han convertido y han conseguido pescado que directamente de de vale de acuerdo si vamos a dar el salto pues aviso a todo el mundo de que se agarre bien que va a volver a pasarlo de aparecer de repente en otro sitio quien se maré pues que intente no sé está bajo cubierta o algo por si acaso que nadie se acerque a los bordes las manos los codos pegados al torso no saquéis la cabeza por la ventana los cánticos corales bajitos que la capital está chunga es una cosa de estos momentos extraños en los que sucede algo que os llelan las venas veis como por un lado Saria baja y caldo sube se colocan los dos en cubierta que monoso juntos que monos son las pipitas veis como gente de las situaciones antigua yo sí caldo 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 sheldog la gente haciendo así mientras mientras para teleportar vale voy a poner las coordenadas del sitio de abajo más al sur roy tira de la palanca entiendo que hubiéramos cargado el orbe estos días deja de responder privados y haz caso no puedo tengo jugadores en esta mesa que me están mandando cosas privadas a la vez que tengo que demear esto es cabrones como en los viejos tiempos como en los viejos tiempos solo le mandé una página de generador de nombres a la no me refería a ti hace ya media hora o una hora no estaba hablando de dracorez pero bueno ya está ya lo he dicho en voz alta era muy obvio no es que te has agachado a escribir activáis las coordenadas a donde queréis ir al más abajo de los dos que ha marcado el barco entero empieza a vibrar unas arcanas que empiezan a escribir en el orbe empiezan a filtrarse por todo el barco sale a la bocina no y se corta mientras es como que suena como el pitido de un pingüino de plástico que se le ha roto el trocito manada triste de bocina y hace el barco notáis que se encoge se encoge se pliega sobre sí mismo hasta que se reduce a un punto en el espacio y al instante volvéis a expandiros vuestra visión se abre y al instante se cierra cuando una tormenta de nieve es golpea en la cara en mitad de esta zona la nieve cayendo se está moviendo en aguas ligeramente no es una tormenta pero el barco está en aguas intranquilas ahora mismo vale flotamos un bote aseguramos el barco no os preocupéis capitana ¿cuántos días vamos a estar aquí? vais a estar más al sur marchamos hacia el sur yo creo que sí para que navegan hasta el sur se encuentren en aguas más tranquilas fuera de la bahía y cuando lo necesitemos le llamamos por medio de Travis si pasa si pasa algo que nos hablen a través de Travis es posible ellos no podrían cargar el orbe ¿no? si supieran hechizos dejárselo cargado y las coordenadas las coordenadas de de Emon porque nosotros podemos volver a Emon cuando queramos con esto podemos volver al barco ¿cuán? 100% el cabo o sea básicamente lo que he hecho es teniendo un objeto del sitio al que quiero volver ¿qué listo es? ¿están listos? si iros al sur creo que funciona así no, pero de todas formas sí que me parece una idea les voy a dejar marcadas las coordenadas hay alguien que sea capaz de no voy a confiar en nadie para manipularlo voy a dejar marcadas las coordenadas de Emon ¿cuántas cargas hemos gastado para teletransportarnos aquí? pues el barco gastaba todas para transportarse gastaba todas las cargas sí que eran tres cargas que eran tres juraría que eran tres y gasta las tres bueno se puede vale yo lo voy a porque ahora mismo esas notas me pillan un poco mal vale yo a qué era equivalente cada carga es que no me acuerdo a un slot a un slot a un slot creo que eran más de tres pero lo reviso luego ¿vale? lo digo vale en cualquier caso entre todos podemos rellenarlo lo vamos a compartir para dejarlo cargado sí de acuerdo vale me quito yo uno ¿vale? de nivel uno y yo se hace falta más si eso lo comentamos ¿vale? vale yo ya me he quitado uno ¿de acuerdo? vale yo el de level 2 y vamos a forrar un bote los dos marineros de herramientas de navegación le voy a dejar instrucciones específicas de seguir la dieta y el programa de Royce Fit importante eso te lo dice y te dicen que sí que sí mientras está cayendo una tormenta de niño en el barco y he sacado un 12 en navegación ¿de acuerdo? ¿pero tirando con qué? destreza en tu caso inteligencia en el de vale o sabiduría incluso y la competencia y competencia sí pero un momento es como más de una regulación dice si seguiremos la torre y empieza mientras vuestro pequeño va y veis como empieza a maniobrar para intentar salir de la ¿eso te suma a la competencia? sí 2 más 0 más 5 vale más 0 pero ahí está bien empezáis a avanzar lentamente con prácticamente esta tormenta haciendo que tardéis un rato largo en llegar cuando pensáis que esto sería un viaje de media hora hasta llegar a la costa en estas situaciones son hora y media de navegar entre las entre las olas movimientos pero a esas alturas tenéis muchísimo entrenamiento y muchísima capacidad como para llegar a ser capaces de llevar un bote hasta la hasta la costa bajáis y veis esta tormenta que está cayendo fuerte ante vosotros y a lo lejos en el horizonte veis una enorme montaña que se alza veis desde aquí la tormenta prácticamente hostiga hostiga prácticamente a no veis más allá de 10 metros adelante de vosotros mientras veis como empieza a abrirse pasó una pequeña bosqueda y empezáis avanzar dando un orden de marcha cuando lleguemos a la orilla y tal bueno habéis llevado a rudy en un bote es un guargo vale no lo voy a reformular no os habéis llevado a rudy en un lo llevo en el disco de tenser vale hace una tirada de animal handling fagua le puedes convencer puedes razonar si pero en esta situación es algo más instintivo para el que es no meterse en el puto mar en mitad de una tormenta en mitad de la tormenta de nieve sube sube y doy palmaditas en el tenser sube a que distancia está el barco de la orilla más de 500 si val tu perro no sube no voy a pasar por ahí valangel no voy a pasar por ahí con todos estos no 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 le podemos le podemos traer a la iron god en alguna otra ocasión quizá no voy a pasar por ahí no 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 vale bueno te vemos entonces la próxima vez me asegurará de traerte al norte entonces en cuanto pueda no te preocupes en cuanto pueda me bajo y te encuentro me bajo y te encuentro humano no mira todos me he quedado con el oro pero como te metas en el agua te vas a ahogar en cuanto pueda me bajo y os encuentro mientras el barco se empieza a ir es un bicho un poco raro tu lobo me cae que no veas de bien a Royce lo mataré el primero cuando llegamos cuando llegamos a la orilla podemos asegurar el bote en un sitio donde no se lo vaya a llevar arrastrando la corriente diríais que tendréis que arrastrarlo bastante dentro o sea no podéis dejarlo amarrado tenéis que arrastrarle el bote dentro de la no lo vamos a dejar en el agua y la deriva y ya está o no tendremos yo lo que me digáis vais a arrastrarlo vais a intentar dejarlo oculto o solo lo vais a arrastrar sinceramente las probabilidades de que volvamos de esta aventura por aquí cogiendo el bote y volviendo a nuestro barco son tales son tales que yo lo destrozaría ahora mismo para tener madera medio seca bueno es otra opción porque aquí no vamos a encontrar un con el martillo y empiezo a destrozar aquello pues pégale con el martillo tío cuatro martillazos y una sonrisa de psicópata de Royce después estamos hablando del esquife ¿verdad? del barquita pequeño no estoy rompiendo la cara no estoy rompiendo un barco grande estamos en uno de los botes de la fracata en este momento tenéis un flashback ¿vale? así Royce rompiendo cosas ostras el barco que alquilamos a este pobre pescador y que hemos dejado en mitad de Shale Steps sin duda hemos gestionado eso enviamos a alguna miembros de de tripulación de volverlo yo quería enviar a Dorcas pero no me dejasteis es verdad lo dijimos que haríamos eso lo dijimos que lo haríamos que enviáramos a algunos miembros de tripulación dos pringados han ido a llevar el barco de vuelta exactamente dos pringados y luego cuando vuelvan a Shale Steps en plan vamos a volver a nuestra tripulación no hay barco ni hostias luego luego lo apañáis con estos dos es más divertido es más divertido la quest de dos nuestros miembros buscándonos por todos porque nos hemos olvidado de que existen como no los adopte tus padres subidos a lomos de dragones diciendo no os vais a ver lo que hemos vivido os hemos encontrado la fianza creo que si los íbamos a enviar ya sabían todo a lo que si tienen una idea relativa de donde no tienen forma de llegar a vosotros no no dejáis el barco y os metéis en el agua y volvéis a Riptans y sois libres ya de por fin sois libres porque antes que porque son que son ex tripulantes ahora soldados bueno ahora tenemos leña dadme un segundo que estoy aquí revisando una cosa es leña mágica no es leña normal lo que se conoce como leña vale no es madera flexible ni es madera rígida no madera normal nada ahí va el cruz bien moderadamente moderadamente madera bien madera 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 vale 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 voy a decir que dada la situación Royce como puedes si estás intentando ayudar a Alana como ayudas a Alana en mitad de una tormenta de nieve teniendo en cuenta que soy competente en supervivencia simplemente me gustaría buscar la forma más efectiva mi prioridad es llegar pronto a la montaña para ser sinceros la segunda sería encontrar un camino seguro tranquilo o con menos frío ha dicho que hay cierta vegetación que hay algunos árboles tal hay árboles me gustaría maximizar minimizar el tiempo de llegar a la montaña y maximizar la cobertura que podamos llegar a tener estás haciendo min maxing del camino a ir estoy min maxeando el camino vale Alana son tus prioridades las mismas camino más rápido por encima de camino más seguro eh sí camino más rápido pero sin sin exponernos o sea mi cosa es ves que claramente Royce cuando te está dando indicaciones te está dando indicaciones que prácticamente ignoran cualquier riesgo si hay que pasar por encima de una pequeña cima para saltar al otro lado y seguir adelante porque es el camino más rápido hacia la montaña ¿tú aceptas eso como parte de la forma de ir? o no estás tan bueno con eso no a ver lo que quiero decir si estamos los dos haciéndolo juntos si él sí quiere centrar en esa parte yo me puedo centrar en la parte de cuando estemos en un sitio demasiado peligroso buscar una alternativa más segura de acuerdo ¿considerarías que Royce ayudaría en esos momentos en los cuales Alana dice no por ahí no mejor por aquí? ¿se lo consideraría él o lo consideraría yo? mi pregunta aquí es ¿estáis realmente ayudándose el uno al otro y esta es una tirada por separado o estáis los dos yendo en direcciones ligeramente paralelas? yo creo que ahora mismo es más tirada por separado vale pues he sacado un 24 vale yo he sacado un 14 de acuerdo Alana decide el camino a tomar ¿vale? esta competición a menos que queráis pelearos de verdad por qué dirección no hay ¿queréis tener una bronca? es que eres incapaz es que eres incapaz de preguntar era una cima tú sabes lo mazo guapo que es saltar una cima todo el grupo saltando en el montaje va a quedar genial todos saltando la cima ¿tú sabes cuántas veces se muere Val si cae por esa cima? pero luego 35 veces eso es un montón de veces no había pensado en cuántas veces era ok podemos seguir andando yo hago el paripe para darle pena y que se den prisa y vigile el camino dice Serena echarse un poquito de nieve en la cara yo Serena todo el rato con escarcha tengo perlitas todo el rato con perlitas que guay que guapa que guapa Kamala ¿veis que Kamala que estás cubierta ahora mismo te está cayendo un montón de nieve y notas has vuelto a la expresión de lo contrario completa y absolutamente a Harrell y a Marquette en general sí y lo odio y lo odio hasta muerte y quiero salir de aquí ya como la nieve al fin y al cabo es como agua está está bufando todo el rato de acuerdo todo el rato hacedme todos una tirada de percepción en desventaja en desventaja porque hay una tormenta de nieve voy a considerarla he considerado la percepción pasiva para varias cosas si alguien no está mirando activamente mientras estáis viajando 22 en desventaja eso en desventaja de acuerdo dame un segundo y no he tirado el orden 22 12 he sacado un 32 en la otra twinsies Dios 20 natural joder wow vale dame un segundo que quiero hacer una tirada pero ya no sé si ni siquiera quiero hacer la tirada a ver ha sido un 22 en desventaja el 32 es la otra que es que guau es que no me habéis dicho dos de vosotros me habéis dicho 22 en desventaja dos 22 es en desventaja 22 a ver a ver dame en orden un momento que tengo que ver una cosa a ver alana 12 val 13 serena 22 fragua yo tiraba en desventaja también si todo todo en desventaja es por visión y tormenta tu mente natural me ha parecido guay pero me temo que te lo voy a quitar a ver si puedo sacar aún menos que 6 venga no pero te has esforzado y lo valoras pero me has esforzado 7 roys 22 vale y kamala 12 ok 12 de acuerdo dame un segundo mientras hago una cosa soy la media yay 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 weee weee high average high average high average a ver dame un segundo aquí vale vale de acuerdo roys serena ya 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 se ha quedado tirado el que? el hada 12 vale solo roys y vais avanzando y roys lo ve primero luego un instante después lo empieza a ver serena estáis pasando entre los entre los árboles y veis como en esta zona donde hay más árboles la tormenta es menos densa y empieza a amainar un poco no tenéis claro por qué no parece extremadamente natural este fenómeno y veis un movimiento entre los árboles varios movimientos de hojas caen nieve al suelo mientras un par de figuras oscuras se mueven y delante de vosotros veis lo que parece ser la forma de una criatura bastante grande unos de donde estáis diréis que unos 2 metros 2 metros y medio de altura ¿a qué distancia más o menos? ahora mismo estáis como a unos dadme un segundo en pies os lo doy la distancia a la que estáis cuando entráis aquí es unos son aproximadamente unos 75 o 60 pies cuando empecéis a poder ver esta zona entre los 75 o 70 pies ¿te acuerdas? estáis empezando a llegar la zona de esta bosque todavía entre árboles no es que veamos a esa criatura en una planada ni nada ¿no? veis que la forma es difícil ver esta zona en la mitad de la tormenta pero veis que lo que parece ser una superficie una superficie vertical delante de vosotros a esta distancia aproximadamente lo que diríais que es una elevación del terreno y lo que parece ser esta figura allí al final en lo que parece ser un pequeño claro entre los árboles oh ok voy a intentar jesdicuárselo a la lana sin con lo más disimuladamente posible hay una tormenta ahora mismo no puedes no puedes hacerlo sin no no quiero hacerlo voy a fallar voy a fallar lo que digo lo que digo es que va a ser difícil para ti en este momento expresarlo con un susurro si podemos rejuntar y ya está tampoco estamos tan lejos aún así os voy a pedir que hagáis una tirada de sigil si vais a intentar disimular esta situación y demás mi cosa es os vais a detener ahora mismo y vais a planificar de forma activa deteneros parar y hablar o vais a intentar transmitirlo mientras seguís avanzando disimuladamente mi idea yo voy a intentar decir que demos un pequeño rodeo para no ir directamente hacia lo que sea que sea eso porque me parece un poco estúpido ya está voy a decir que hagas una tirada de de voy a decir que carisma seca para ver si consigues transmitir al grupo lo que quieres decir en este momento en mitad de la tormenta mientras estáis avanzando porque la mayoría del grupo no se ha dado cuenta de la situación en la que estáis 25 25 voy a decir que transmiten lo suficiente como para que la gente tenga clara que queréis desviaros y girar un poco vais a bordear completamente esta zona o vais vamos a yo digo mi idea sin hacer un la zona está literalmente en línea recta con respecto a la montaña como no quiero hacer un giro gurusco porque hay otras figuras entonces voy a acercarme un poco a la anda mientras vamos girando hacia la derecha poquito a poco con idea de si hacer un rodeo y mientras tanto cuando esté cerca de ella voy a ponerle una mano encima en el hombro y voy a invocar a Aeroan debajo de la nieve a unos 30 pies es una gata todavía y que se vaya acercando allí mientras yo voy con 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 de acuerdo hazte una tirada de sigilo para Aeroan por favor me he quedado sin música puede haber avisado también sí pero creo que desde hace poco puede haber avisado también a los demás si los demás lo más sabéis ahora mismo no tenéis claro lo que pasa pero por alguna razón estáis desviándoos ligeramente del camino que estáis haciendo hasta ahora mismo no digo para que miren en la dirección del vale vale eh conforme miráis la dirección esa veis hacedme una tirada de percepción en desventaja a ver que veis todos todos eh los que estéis mirando activamente en esa dirección ahora mismo vale pues yo eh Aeroan 16 en en sigilo de acuerdo 19 yo no estoy mirando dirías que en ventaja porque va por debajo de tres palmos de nieve puedo decirte que sí está haciendo un bumbune da igual es peor Aeroan avanza lentamente ahora mismo no ves nada porque está cubierta de nieve literalmente pero considera que está lo más a salvo posible para cuando yo calcule que lleva unos 60 pisos y la hago salir de acuerdo pero cuando estemos nosotros prudentemente saludable saludablemente lejos eh por partes eh desde la distancia veis eh no veis a esta figura más allá de que parece una figura humanoide de unos dos metros dos metros y medio de altura ok la cual parece tener alguna algún tipo de objeto flotando a su alrededor cuando sale de dentro de la de la nieve Aeroan ve un Golayaz un Golayaz alto enorme increíblemente pálido con los ojos completamente hundidos ves que las manos no están hechas de no están hechas de carne sino que están hechas de piedra hasta la altura del hombro donde se funden con la carne veis una enorme una enorme túnica que está atada por un cinturón que está hecho de esferas perfectas de piedra veis como tiene en la cabeza una enorme eh no tiene no tiene una cresta pero tiene un montón de tatuajes que simulan un lo que parece ser prácticamente eh un una avalancha que surge desde la parte de la cima de la cabeza y cae en forma de runas por toda la cara veis a su alrededor flotando piedras detrás de él en mitad de esta apertura en la tierra un túnel reconozco perdón lo último que voy a decir es que encima de esta de esta gruta en la tierra arriba hay dibujado en grande grabado esculpido en la propia piedra pero pintada con con el tipo una una flor de loto blanca reconozco los colores de la túnica los colores de la túnica son negros completamente muy similares a los de un monjal que os enfrentasteis tiempo atrás vuelvo vuelvo una última cosa que tú no reconoces pero lo voy a decir para el resto entre las cosas que tiene tiene aquí un amuleto que es muy similar al tipo de avalorios que llevaba Aida no lo entiendo todo eso lo he visto de Erwan porque está al lado se ha levantado y ha salido Erwan por eso se está describiendo esto entiendo si yo reconozco también esos avalorios no has visto tú los el avalorio de de este tipo que es como el de Aida no no es muy distinto de algunos que tú hayas visto en el pasado pero es extraño es como que se parecen pero la la simbología de colores es prácticamente la contraria es práctica es prácticamente si tú llevas avalorios para mentalizarte para atraer el buen karma para concentrar tu ki estos son para dispersarlo para destruirlo para generar energía negativa son es un aspecto es un aspecto contrario y tú desde aquí desde donde estás ahora mismo tú tienes una sensación extraña no de ser observada pero por primera hace mucho tiempo notas una presencia igual que cuando tu maestro caminaba cerca y notabas su capacidad para imponerse para estar calmado y transmitir paz al resto tú notas desde aquí desde la distancia una sensación de poder que no habías ni siquiera notado en tu maestro en su momento o sea hablamos de una presencia constante que prácticamente parece fluir por toda la tierra y es una flor de loto blanca es una flor de loto blanca lo que hay en la entrada vale pero eso no lo vemos eso no lo habéis visto eso no lo estáis viendo eso cuando es cuando Royce te estira de escribiroslo os lo comentará o si nos acercáramos pues ya lo estoy diciendo para que lo sepáis los jugadores no lo voy a no lo voy a comentar porque me parece a Royce le parece relevante voy a Erwan se vuelve se vuelve a ocultar tenemos que luchar vale invoco el martillo y empiezo a andar hacia el señor bueno si vemos que Royce está haciendo eso supongo que algún preparativo que queréis hacer mientras Royce camina para allá en cuanto si distingo su silueta la lanzo Hunter's Mark por el camino mientras avanza vas a tener que acercarte bastante hasta que no entres por lo menos en el claro no vas a poder no vas a poder tener una visión directa porque ya digo hay una tormenta de por medio vale yo voy a seguir a Royce por cierto de acuerdo espera Royce busquemos algún sitio dadme 10 minutos es imposible hablar con esta tormenta dadme 10 minutos haz una tirada voy a decir que también de carisma para ver si consigues transmitir al grupo antes de que Royce te ignore alguna vez más Royce no sé leer no vale o escrito Royce ya está roooos roooos sí yo quiero aprovechar para preparar cosas también 19 es más que la percepción pasiva de Royce así que te voy a decir que sí que consigues llegar a decirle que esperéis 10 minutos vale que quiere preparar la lana quiero hablar un momento con Royce vale vais a reunir vais a parar entonces y vais a hablar yo paro pero tengo la vista fija en ese tío porque no quiero vale no es en plan no quieres probar aquello que te comenté de los anillos no sé si es un buen momento pero le entrego mi anillo no hace falta no hace falta no hace falta no te divorciaos dice no te divorciaos vale no voy a echar un warding bond vale vale si estamos a 60 pies Royce tiene un más uno a la C y más uno a las tiradas de salvación todas de acuerdo tiene resistencia a todo tipo de daño vale lo único malo que es cuando él recibe daño yo también pero eso es irrelevante todavía bien sin duda sin duda y voy a hacer un aid para Val para Fragua y para mí de acuerdo Val para Guarín espera espera porque lo igual lo hago a más nivel de acuerdo si no son temporales es aumentar la cantidad de vida oh no estás arreglando el Nice lo siento un momentito que lo busco a ver a ver dónde estás dónde estás un momentito un momentito un momentito la canción del mon joder Mario es una culpa de Toñi esto que mía es un point es un point esto si el aid era aquí está vale el aid lo voy a echar a nivel Q3 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 ¿cómo te pasa? sexy nivel 3 son 10 puntos de vida 10 puntos 10 puntos de vida vale más para Alana Balifragua entiendo sí perfecto apuntarlo recordad que al final de un día tenéis que quitaroslo y que son puntos de vida que podéis curaros si estáis usando Dian Dibillón va súper bien porque lo ponéis en puntos de vida temporales y ya cuando te quitas la vida te los resta directamente de ahí claro vale lo digo para que os sepáis porque estos puntos como no son temporales os los podéis curar durante el día sí lo digo para que los sepáis tengáis apuntado que en Dian Dibillón podéis modificaros la vida máxima sí y que luego lo restauras vuestra vida normal es una cosa que está bastante bien para ese tipo de hechizos sí irán 10 más sí bien Royce va a esperar 10 minutos Fragua termina su encantación y os comunicais mentalmente podéis oíros perfectamente guay algo más que queráis preparar es guay porque no te he dicho que iba a hacer eso esa es no sé yo he intuido me he equivocado wow ah perdón la intuición del director de movidas son dos años jugando con vosotros alguna qué bonito me lo decís ahora cuando tengáis el combate si es bonito o no ¿cuándo os he dejado yo prepararos un montón de cosas antes de un combate? seguirá siendo bonito pero te odiaré un poquito más bueno mientras que está Fragua haciendo esto y el arma con lo suyo ¿puedo usar el catalejo para observar a esta persona? ¿de acuerdo? haz una tirada de percepción normal ah vale técnicamente el catalejo te da ventaja 14 14 sigue sin verlo claramente ves esta figura en la lejanía con parecen ser eso con varias objetos artefactos que están flotando a su alrededor mientras estamos esperando sí que para para entretener mi mente voy a describir lo más detalladamente posible todo lo que he visto de Rand vale vale mi pregunta sería si puedo discernir de alguna manera que esta persona está usando la vista está mirando o si recuerdo si el monje al que nos enfrentamos se se guiaba por la visión de alguna manera el monje la primera que peleasteis con él fue básicamente un combate en el que se guiaba por la por la vista desde luego o sea utilizabas la vista ok también recuerdas que el último tenía una velocidad super natural y utilizaba un control de los elementos para utilizar el viento a su favor y ganar una gran velocidad de movimiento no sabes si este será igual ya ok me da tiempo de preparar un conjuro si tienes 10 minutos si vale pues en el momento en el que estemos si nos nos da tiempo como a 30 pies de de esta criatura porque como vamos a pelear yo tengo por seguro asumo que nos vamos a pelear con él vale quiero prepararme blindes para lanzárselo vale de acuerdo vale ahora o sea lo que te voy a decir es que te esperas hasta que estés a 30 pies y si si antes de llegar a ese rango o sea lo que te voy a decir es que tú estás preparada vas a castear ese hechizo como una cosa preventiva antes si por la razón que sea no llegas a 30 pies no vas a poder castearlo y ya está vale porque es un caso concreto si en un combate no estás preparando una acción estás simplemente yendo y dispuesta a literalmente estoy a 30 pies y me pongo si no empieza el combate antes de eso no hay problema si what a ver si me explico mecánicamente mecánicamente si empezamos el combate a más de 30 pies no hay ninguna forma de que puedas lanzar ese hechizo que lo prepares no tiene ningún efecto según las reglas no no te estoy diciendo que a pesar de que normalmente las reglas te dirían que preparar una acción que es un hechizo implica gastar el slot aunque pierdas la condición como es el caso de ir acercándose y luego lanzarlo lo que te voy a decir es que si el combate empiece bajo tirar iniciativa y tú estás a 30 pies te dejo lanzarlo antes de que empiece la iniciativa como ronda sorpresa vale si estamos más lejos no si estás más lejos no dentro de mi iniciativa si quiero sí vale algo que quieras hacer voy a lanzarle vale bueno y vale con perdón eh protección eh protección from evil a roys bueno de acuerdo este es un conjuro de los de los instrumentos legendarios así que gasto el no gasto la carga de esto gasto solo el la carga vale recuerda que aún así la concentración la tienes que mantener estoy estoy en concentración sí de acuerdo Kamala algo que quieres hacer yo les voy a decir no me gusta nada este tío tened mucho mucho cuidado vale empecé a caminar estoy impacienta no voy a decirle a Alana también de paso pues que oye el colgante este se parece un montón al que yo hay en la escuela hasta cuando hay no no tienes esa información porque roys ha decidido no contarlo no sí pero luego 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 lo ha contado roys luego lo ha contado roys tú no lo has visto tal cual pero roys ha estado comentándolo y cuando ha descrito el colgante ah vale es como ok te acuerdas de cuando me hice esa cicatriz tan chula y este porqué no ríes Anatole empezáis a caminar y avanzáis por la nieve la tormenta recia mientras mientras empezáis a avanzar veis estas figuras las sombras moverse y vosotros empezáis a moveros y avanzáis por este claro decididos oís una voz que retumba por el suelo ya era hora no dejo de caminar y veis conforme estáis entrando ahora mismo en el claro voy a poneros un momento en el mapa dame un segundo por favor por la luz no las pongáis ya se ha pasado el momento ahí la sangre color sangre señor ya lo veo veis empezáis a avanzar por esta bosqueda tiene un piercing en la frente empecéis a caminar y veis esta figura veis como del suelo están flotando varias piedras alrededor de él da un golpe da un pisotón en el suelo y el suelo tiembla entero os estaba esperando sigo caminando hacia él yo también ¿quiénes queréis avanzar hacia él? voy a mirar a qué distancia estoy venga yo me voy a quedar un poco atrás estoy muy lejos os voy a acercar un poco pero no tengo que estar muy cerca para hacer la cosa os estáis aproximando a mí cállate idiota idiota no se ve de falta acercarme para darte de hostias no, eso no lo digo eso no lo digo sale el deje madrileño a Kamala no, 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 no es Jótaro lo que dice Jótaro es que es un poco madrileño sinceramente avanzadme como vuestra velocidad de movimiento este turno ¿vale? o sea, este turno ¿vale? este movimiento los que queráis avanzar martillo en mano yo lo que voy a hacer es como de alto es este árbol que no te estoy señalando pues si no me lo señalas ese árbol ese árbol es pequeño ese me tiene como un par de metros es super coqui pues entonces voy a coger y pegar un salto hasta la cima copa si me acerco hasta aquí o espérate esto no soy hasta aquí máximo vuestro movimiento ahora mismo mientras avanzáis si, que son cuarenta veis estos movimientos entre los árboles con las botas de jumping y striding que esto ah no espérate te coloco así arriba activo los propulsores vale me puedo poner espérate vamos a ver puedo poner de bajo de largo este aquí Mario yo voy a voy a quitarme una de las cintas que llevo en el pelo de cuero voy a pasar entre los dedos mientras pronuncio unas palabras me la voy a dar en la muñeca y es un film ¿vale? vale ves como está creado este no me golaia dice al final tenía razón el mono vais a venir todos aquí juntitos ¿sabes a quién busco? voy a lanzar ya el blindness directamente ¿estás a 30 pies? creo que sí vale hace así dice tú eres la valiente antes de nada hazme una tirada de salvación de constitución ya comenzamos no hay problema I said what I said ¿de qué has dicho de constitución? 22 22 ¿notas durante un segundo una presencia increíblemente fuerte que viene de sus de sus ojos y en un momento que empiezas a mirar sus ojos notas como te empiezas a mover más lentamente pero te sobrepones a este esfuerzo y lanzas tu hechizo tienes que hacer una tirada de salvación de probablemente sabiduría déjame que lo abra por favor ¿cómo te lo pongo? si lo pones también lo puedo ver en un segundo espérate voy a lanzar a nivel 3 de acuerdo no, no lo voy a dejar a nivel 2 porque a nivel 3 nada más que es para hacerlo a otro individuo así que si va a dar igual pues y hace son entonces de constitución ha sacado un 17 17 justo lo pasa y dice buen intento pero bueno vamos a dejarnos estamos empatados mentalmente le voy a decir a Val hay figuras entre los árboles y le voy a decir y con la boca le voy a decir a este tío mi hijo sabes que vengo a por él señala dentro por el túnel entonces veis en ese momento como empiezan a salir de los árboles lo que parecen ser criaturas con forma demoníaca vestidos con túnicas pon tres más y así juntitos no 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 aquí también no 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 cuela no cuela y aquí lo vamos a dejar oh podemos hacerlo no 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 os habéis preparado todo lo demás no os voy a dar el placer de saber el orden que vais a tener para la semana que viene ¿qué hace Protection from Mevel? te lo he dejado en el chat no te voy a culpar que no les deje tirar iniciativa porque la verdad es que empezar una sesión como DM tirar iniciativa mola mucho pero ¿contra qué tipo has lanzado esto? contra no no contra todos esos ah contra todos vale 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 son todos vale vale perfecto vale perfecto vale perfecto básicamente que está protegido contra Andeth y cosas me cago en mi puta vida quería este combate tan fuerte quería pelear tan fuerte hoy muchas gracias a todo el mundo como siempre que ha estado en el chat muchas gracias por dos hosts que nos han hecho y otros pocos de seguidores otros pocos de seguidores que hemos tenido muchas gracias a todos nos vemos aquí en principio este fin de semana seguramente haré yo algo y si no el lunes que viene vuelve memorizaré ya el martes que viene volvemos los recios de Rufio buenas noches y hasta la próxima chao buenas noches